Ernest Lluch fue asesinado por aquellos que no pudieron soportar ese grito de libertad y de concordia. Nosotros, compañeros y compañeras, el Partido Socialista Obrero Español es el partido de la libertad. Y aquellos que hoy ensalzan a Otegi y le llaman hombre de paz, convendrían que recordaran las palabras y la memoria de Ernest Lluch. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Pues amigos, ya lo han oído al señor Sánchez, haciendo ese homenaje a Ernest Lluch y a la vez atacando a sus socios preferenciales. Decía el vídeo, traidor, es que ha traicionado a las víctimas del terrorismo y sobre todo a sus compañeros, que han sido asesinados por la banda terrorista ETA y ahora los filotardas, los amigos de los etarras, son sus socios preferenciales en el gobierno. Decía Otegi que están dirigiendo el gobierno de España. ¿Es acaso una gran traición de Sánchez a todos aquellos que murieron por España y en manos de la víctima del terrorismo? ¿Es una traición a todos los españoles? Pero sin embargo, amigos, aquí en España parece que queremos cerrar los ojos, cerrar la boca y taparnos la nariz. ¿Qué le está pasando a la nación española? ¿Qué le pasa a esta sociedad que se está acostumbrando a algo que nunca se tenía que haber acostumbrado? Y, lógicamente, esto le da manga ancha a Pedro Sánchez, que hace y deshace lo que le da la gana. Estamos ante una situación límite como nación. Luego lo veremos. Pero, señores, ¿ustedes se creen que un tipo de esta calaña sin escrúpulos les va a dejar a ustedes votar libremente y elegir al gobierno que ustedes quieran? Empiecen a preguntárselo, porque si ha sido capaz de pasar todas las líneas rojas, ¿qué le cuesta quitar unos votos de aquí y ponerlos en el otro lado? Háganse ustedes esas preguntas. Hoy, amigos, tenemos un programa, además, muy variado. Hablaremos, sobre todo, de la corrupción, de la corrupción del Partido Socialista, cómo se ha ido tapando millones y millones de euros, que los casos los han dejado enquistar en los juzgados, para que luego no hubiera responsabilidades sobre los miembros del Partido Socialista. También hablaremos que la señora Botín, Ana Patricia Botín, ha dado un golpe encima de la mesa y ha dicho a Sánchez que hasta aquí hemos llegado, que ya está bien de impuestos a los ricos, de impuestos a la banca, y, claro, ya les han tocado el bolsillo y se han levantado ante el sátrapa de la Moncloa. También hablaremos de lo que está pasando, cómo no, de lo que está pasando en el Colegio de Abogados de Madrid, concretamente en esas elecciones. Atención, amigos, el bombazo informativo que todos ustedes van a ver. Atención, que uno de los candidatos han salido informaciones que relacionan a su familia con el cártel de Medellín. Esto se pone cada día más caliente, no se lo tienen que perder, porque estaremos con Juan Solaeche, candidato a diputado por la candidatura de Miguel Durán, que nos va a contar todo. Además, amigos, tendremos que hablar de lo que está pasando en América. Donald Trump dice que hay que acabar con la Constitución para que le repongan en el poder. El señor Castillo acaba de dar un golpe de Estado cerrando el Congreso. Y atención lo que pasa en Brasil, que cada vez son más los tambores de guerra del ejército ante el pucherazo de Lula y la gente está pidiendo que el ejército brasileño impida ese pucherazo y que impida que el foro de San Pablo imponga el poder de esa forma en Brasil. Por lo tanto, un auténtico programón que todos ustedes no se lo tienen que perder, porque además hablaremos de esa denuncia que han recibido Ferreras y Pastor. Atención, que el poder progremediático se pone contra las cuerdas. Y como siempre, le das algo a la siguiente pregunta. ¿Están dispuestos a empezar la revolución? Pues amigos, vamos a empezarlas todos juntos. Y con nosotros estará como siempre el gran Roberto Centeno, alias Centenator. También estará el diputado Adanero, que estará aquí hoy en el Mundo al Rojo, junto a nuestro querido amigo Juan Solaeche. Y nuestra musa de Distrito TV, Carmen Tomás, que hoy también se incorpora en el Mundo al Rojo, junto a nuestro policía de cabecera, el señor Perdiguero. Y también, amigos, nuestra querida, nuestra amada, vivo Petit, desde Nueva York, para hablarnos de todas las políticas internacionales. Recordarles que nos pueden ver en la frecuencia 48 en Madrid y 23 de Valencia. Decirles que también nos pueden seguir en las redes sociales, en YouTube, en Distrito TV. Desde aquí, amigos, un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos los guerreros de la resistencia. También nos pueden seguir en Patreon, en el canal patriótico www.patreon.com.br donde ustedes, amigos, aparte de tener información privilegiada de la cadena, pues pueden colaborar también con el proyecto de la resistencia. Y cómo no, decirles que ya no tienen excusa para no vernos. Atención, amigos, ya no hay excusa. Se os repito, todas las semanas, si ustedes tienen un teléfono inteligente, pues vayan a la tienda y bajarse la aplicación. Es muy sencillo, ponen Distrito TV y se baja la aplicación. Si ustedes tienen un Smart TV de nueva generación, tanto LG, Sony, de tecnología Google TV, Android TV, hacen exactamente lo mismo, se van al Counter Store y se bajan la aplicación. Si ustedes no tienen un teléfono inteligente, tienen un teléfono antiguo, pues pueden comprarse un 5TV Stip y que sea compatible con Amazon, con Xiaomi y con Google. Y también hace lo mismo, se van a la tienda y se bajan la aplicación. Pueden ver desde cualquier lugar del mundo. Y para todos los amigos de Estados Unidos, pues tenemos Roku. Y amigos, vamos a empezar. Vamos a empezar porque la Constitución Española, esa Constitución que vino después de 40 años de dictadura, esa Constitución en la cual parecía que todo estaba bien hecho, pues vemos que es una Constitución frágil, que es una Constitución que hay artículos que son incomprensibles, no se entiende que se hable de nacionalidades históricas cuando se habla también de unidad nacional, es algo contradictorio. Tiene elementos, disposiciones transitorias, por ejemplo, que dice que Navarra se puede ir al País Vasco y luego, sobre todo, las competencias que se ceden a las comunidades autónomas. ¿En qué cabeza cabía ceder la educación a partidos traidores como los nacionalistas catalanes o los nacionalistas vascos o los nacionalistas gallegos? ¿Lo cierto es que es una Constitución que hay que acabar con ella? No, por supuesto que no. Tiene muchas cosas buenas, pero sí hay que reformarla. Hay que reforzarla. Creo que la Constitución del 78 tiene mucha vida. Pero para hacer eso, tenemos que hacer que esa Constitución convierta a nuestra democracia en una auténtica democracia, en un gobierno del pueblo. No en un gobierno, en una partidocracia, en un gobierno de los partidos políticos. En una partidocracia que parece que va a derivar en una auténtica tiranía de la mano de Pedro Sánchez. Porque cada día son malos datos que dicen que esta débil democracia, ante una Constitución débil, muy ambigua en muchos aspectos, pues nos puede llevar a otros lugares que no queríamos que llegáramos. Por ejemplo, como pasó con la República y ese gobierno terrible del Frente Popular. Cada día, cada día, amigos, los españoles no paran de asombrarse. No paran de asombrarse y, lógicamente, piensan que en las próximas elecciones se va a acabar con Sánchez depositando una papeleta. Todo el mundo cree que va a haber unas elecciones normales, unas elecciones donde se votarán a los partidos de turno, con listas cerradas, por supuesto, para que no lo dejen elegir a nuestros representantes directamente, sino de forma indirecta. Y, posteriormente, pues que gane, en este caso, la centro-derecha, como siempre ha pasado, ¿no? Después de que el Partido Socialista suele limpiar, suele arruinar el país, pues viene la derecha y lo mejora un poquito, ¿no? Que todo el mundo creemos que va a haber unas elecciones libres, limpias y democráticas. Y eso, amigos, empiecen a pensar que seguramente que no. Con un tipo llamado Pedro Sánchez, creo que no va a haber unas elecciones limpias ni democráticas. Y yo creo que los datos, los indicios, las pruebas, son determinantes. Un tipo que ha pactado con racistas, con golpistas, con comunistas, con filoterroristas, para llegar al poder, no es un tipo que se pare a la hora de poder adulterar unas elecciones, amigos. No lo es, no lo es. Porque lo que está llevando Pedro Sánchez junto a sus aliados es un auténtico golpe de Estado desde el propio Estado. Y quien no lo quiera ver, o es ciego o es tonto, porque es evidente. Pero lo sorprendente es lo que decíamos antes. ¿Cómo es posible que la sociedad española esté cerrando los ojos, cerrando la boca y tapándose la nariz de esa forma tan vergonzosa? Y cuando hablo de sociedad española, hablo principalmente de los partidos políticos de la oposición, que están dejando hacer a Sánchez tal fechoría tras otra que ya parece que esto es normal. Bueno, todos quieren poner fin a Sánchez y, lógicamente, a su alianza antiespañola, pero yo les digo, un tipo que está controlando el Poder Judicial, que controla el CIS, que controla el INE, que controla la Fiscalía General del Estado, el Ministerio Interior, el Ministerio Interior, que es lamentable lo que está haciendo Marlaska, a saber, amigos, a saber lo que tiene Sánchez de Marlaska para que Marlaska esté tragando como está tragando. Bueno, está toceando, retorciendo las leyes, ha descabezado al CNI y a la Guardia Civil. ¿Y usted se cree que se va a detener el señor Sánchez cuando se cuenten los votos, con el contenido de los votos? Yo ya le digo que no. Porque Pedro Sánchez, amigos, controla la Fiscalía General del Estado y ahora quiere controlar el Tribunal Constitucional. Y un tipo, y un tipo que supuestamente piensa que va a perder el poder, porque hay algunos datos que nos hablan a las claras de que Sánchez puede perder el poder o que va a haber elecciones en abril y que el señor Iglesias está preparando esas elecciones junto a Irene Montero, pero atención a esta noticia que es importante, pues amigos, no pondrían en el Tribunal Constitucional a dos tipejos infectos y sectarios como Campo y Diez. Es evidente. Cuando Sánchez hace eso es porque piensa claramente que se va a mantener el poder y va a seguir hasta el 2027. Porque si no, si no, esto no se haría. Pero desgraciadamente nos hemos acostumbrados a consentir tantas tropeías de Sánchez que ya, amigos, es vomitivo. Sánchez que es capaz de hacer un ataque de falsa bandera y sacarse de la manga una carta. ¿Se acuerdan ustedes con el tema de la navajita plateada? Y de echar las culpas a la derecha. Es un tripo que es capaz de cualquier cosa. Por lo tanto, amigos, solo hay que esperar de él lo peor. Y no crean que las próximas elecciones van a ser unas elecciones libres, libres. No van a ser unas elecciones libres porque no lo serán. Y les estaba hablando por qué puede haber un cambio electoral, un adelanto electoral. Ha salido noticias de que en abril Iglesias prevé que Sánchez convoque las elecciones. ¿Por qué Sánchez quiere convocar las elecciones, quiere adelantarse a las elecciones? Sabe que en este momento Podemos está debilitado. Sabe que en estos momentos con la ley del sí o sí la señora Montero y Podemos como tal está muy mal visto ante la opinión pública y Sánchez quiere dar ese paso. Quiere dar ese paso para concentrar el voto de la derecha. Aparte, hay ya indicios de que la señora Yolanda Díaz podría incorporarse al partido del señor Sánchez. Por lo tanto, podría hacer un roto muy grande a Podemos y concentrar el voto en la izquierda. Y además, pillaría en estos instantes al señor Fijo, que está en la nada, y al partido de Santiago Abascal, que últimamente tampoco está tomando la delantera política a nadie. Por lo tanto, pueden apasar muchísimas cosas. Que Sánchez aguante la legislatura hasta el final del 2023 o que haya nuevas elecciones. Pero Iglesias ya prevé ese adelanto electoral. Por lo tanto, amigos, habrá que ver lo que pasa. Si ese adelanto electoral puede juntarse con las municipales y las autonómicas. Si ese adelanto electoral puede ser determinante también para ver el poder regional, cómo se reparte. O simplemente Sánchez quiere ver en esas municipales y autonómicas hasta cuánto puede aguantar para preparar su próxima reelección a la Moncloa. En definitiva, Sánchez, amigos, utiliza todos los trucos habidos y por haber. Porque es un tipo que, como él decía en su libro, Manuel de Resistencia, va a resistir hasta el final. Y recordarles a todos que es evidente que Sánchez, amigos, y los comunistas no van a salir del poder así como sí. Porque díganme un partido comunista, díganme un solo partido comunista que haya salido del poder por las buenas. Ya le digo yo, ninguno. De Cuba no han salido. Y cuando salieron de Polonia, de Rumanía, de Bulgaria, etcétera, 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 tuvo que ser a puntapiés. Porque así es el comunismo. Y Sánchez, que utilizará el comunismo, el socialismo o lo que sea para mantenerse el poder, va a utilizar las mismas tácticas porque su pensamiento y su forma de actuar coinciden con la de un sátrapa, un sátrapa que gobierna un país llamado España y que lo lleva a un acantilado llamado destrucción. Y recuerden, amigos, que no les engañe el sátrapa de la Moncloa, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Vamos a continuar, vamos a continuar, porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablar. Recientemente hemos visto cómo Sánchez pactaba con los filotarras la salida de la Guardia Civil de Navarra. Hemos visto también cómo han cedido las competencias penitenciarias al gobierno de las vascongadas. Y ya el 89% de los etarras están en un tercer grado. Lo cierto es que estamos viendo cosas que no nos imaginábamos. Y ahora, amigos, pues le tengo que hacer la siguiente pregunta. ¿Cuándo va a ser incorporada Navarra al País Vasco? ¿Cuánto tiempo va a tardar? Miren la siguiente noticia, lo que dice la nesión de Navarra a Euskadi, el fantasma que solo agita la derecha. Pues no, amigos, la derecha no es que lo agite, sino que los datos o las circunstancias los estamos viendo, que es evidente que puede ser que se haga ya o dentro de ya, porque estamos viendo muchísimos pasos. Tenemos con nosotros al diputado Carlos García Adanero. Buenas noches, señora Adanero. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Señora Adanero, es evidente que ya hemos visto pasos muy grandes, agigantados, entre las negociaciones entre Bildu y el Partido Socialista. Hemos visto, como hemos dicho antes, como la mayoría ya de los etarras están en un tercer grado, un 89%, tomando chiquitos por el País Vasco. Hemos visto como la Guardia Civil sale de Navarra. Vemos como socialistas y nacionalistas vasco, tanto y también y filotarras, pues van de la manita. ¿Cuándo veremos la anexión de Navarra por el País Vasco? A este paso yo creo que dentro de poco. No, pues hay discrepo. No lo vamos a ver, yo espero que nunca. Y lo digo porque la inmensa mayoría de los navarros somos contrarios a esa anexión y esa anexión no depende de Sánchez, porque si no, si dependiera de Sánchez, evidentemente estaría ya hecho. Pero como esto no depende de Sánchez, sino que depende de la voluntad de los navarros, de las navarras, en este sentido la voluntad. De hecho, pudieron hacer el referéndum en la pasada legislatura, tenían mayoría para ello el nacionalismo vasco en Navarra, y no lo hizo porque sabía que perdía ese referéndum. Y por lo tanto, por mucho que se empeñe Sánchez y que estuviera dispuesto, desde luego, a anexionar Navarra y lo que hiciera falta para estar un día más en la Moncloa, en este caso creo que eso no va a ocurrir. Pero, don Carlos, si por ejemplo vemos a un Sánchez que va triturando directamente el Estado de Derecho, que va a tomar al asalto el Consejo de Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, con el Fiscal General de Estado Controlado, y además que es un experto en triturar, en retorcer leyes y en manipular la Constitución, a este caso se podría ver algo que nadie quisiera ver. No hombre, pero a ver, yo evidentemente confío todavía en que vivimos en un Estado de Derecho, y aunque es verdad que Sánchez, con la mayoría parlamentaria que la apoya, está retorciendo las leyes, bueno, está modificando las leyes para hacer cosas que son absolutamente infumables, como es ahora el delito de sedición, incluso la malversación, etcétera, lo cual es un auténtico disparate, pero todavía, y espero que durante mucho tiempo seguimos viviendo en un Estado de Derecho, y yo creo que lógicamente tiene sus límites. Pues él cree que no, pero al final, de momento, desde luego el Estado de Derecho yo creo que funciona. Es verdad que está pervirtiendo muchas instituciones, pero lógicamente la independencia en este caso, de muchos jueces y que tienen que llevar a cabo, como estamos viendo ahora, con la ley del CSI, etcétera, bueno, pues también le para los pies, ¿no? Y espero que se lo paremos todos en las próximas elecciones, que se convoquen, claro. Esperemos, esperemos, porque está la cosa cada día peor. Quiero cambiarle de tema y preguntarle por la siguiente noticia, que dice, Sánchez permite al País Vasco crear una isla fiscal para grandes fortunas. Señora Danero, aquí esto es a la carta, si quieren... Sobre todo aquí, que yo creo que tiene mucha cara el gobierno vasco, tanto el PNV como el Partido Socialista, porque ellos votan en el Congreso a favor de que a todos los demás tengamos más impuestos, o en este caso impuestos a grandes fortunas, etcétera, y dicen, ah, no, pero a nosotros que no nos afecte. Pero eso mismo ocurrió con deflatar la tarifa. O sea, no hay que olvidar que en el País Vasco la tarifa del IRPF está deflatada. Y si me hago para el resto de España, que nosotros con otros, bueno, el Partido Popular lo pidió, lo pidió Vox, etcétera, todos los partidos de la oposición pedimos deflatar la tarifa para toda España y el Partido Socialista, el PNV, votaron que no, pero en el País Vasco la deflata. Por lo tanto, es más de lo mismo, ¿no? Eso es tener, pues es bastante cara a la hora de apoyar al gobierno en este caso, ¿no? Porque le apoya, que perjudique al conjunto de los españoles, eso sí, como a mí me puede perjudicar, no la parte que me perjudica a mí, ahí no, ahí no la toca. Vamos a seguir con el gobierno de Sánchez, porque la noticia siguiente habla de que Sánchez se abre a una reforma limitada de la malvisación. Lógicamente, ya hemos visto el tema de la sedición y ahora lo que le pide Esquerra Republicana es también el tema de la malvisación, sobre todo para poder presentarse las siguientes elecciones y quitar también el delito de inhabilitación. Lógicamente, si alguien nos dice el día 1 de octubre de 2017 que se iban a condenar a los golpistas, que iba a venir un gobierno de España e iba a lavarlos directamente e iba a quitarles todos los deditos, no solo con un indulto, sino cambiando las leyes con las cuales fueron condenados, yo creo que dirían que estaríamos locos, pero está sucediendo así, ¿no? Sí, bueno, está sucediendo así todo lo que dijo Sánchez que no iba a suceder, ¿no? Desde, bueno, todos los ejemplos que hemos tenido. Pero esto lo pactaron en julio, ¿no? Cuando estuvo Bolaños con la vicepresidenta del gobierno catalán, pues pactaron el arreglar estos temas, ¿no? Al final Esquerra le dijo, bueno, me tienes que arreglar toda la situación judicial de todos los que están inculpados por el procés y que han sido condenados y hicieron una nota, pero es que hicieron una nota conjunta en la que Bolaños decía que iban a desjudicializar el tema y claro, desjudicializar el tema es pues sacar a la calle, por un lado, con los indultos y luego limpiarles todo el expediente penal pues con las modificaciones que haya que hacer y lógicamente lo que pasa es que es complicado y yo me imagino pues que al final veremos en el Ministerio Oficial del Estado diciendo que cometerá malversación todo lo que dice en este momento el Código Opinal excepto aquellos que participen en el procés catalán, ¿no? Que esos están exceptuados. Igual de paso meten a Griñán, pero igual ni eso, ¿no? Igual se conforman solo con los del procés. Señor Andanero, le voy a hacer ya una última pregunta. Lógicamente usted se ha convertido en una auténtica estrella dentro del Congreso de los Diputados, se ha convertido, digamos, en el látigo de este Frente Popular y todo el mundo se pregunta si el señor Adanero pues lógicamente va a seguir siendo diputado en las próximas elecciones y en todo caso, ¿con qué partido lo sería? Porque lógicamente perder un diputado de su talento sería un error o un gran problema para todos los españoles de buena fe, ¿no? Pues, hombre, agradezco mucho las palabras. Yo sigo pensando, aunque ahora hay comentarios de que podría terminar antes de la legislatura, pero sigo pensando que va a durar un año y por lo tanto el trabajo de momento es seguir denunciando todo lo que hacemos, seguir todo lo que está haciendo el Gobierno, seguir poniendo sobre claro las intenciones de Sánchez y a partir de ahí, con el objetivo último, desde luego, es que el próximo Gobierno de España no lo presida Sánchez. En eso estoy trabajando, a eso nos dedicamos y el tiempo ya dirá, ¿no?, qué pasa en el futuro. Pues, señor Adanero, yo creo, y hablo en nombre de todas las personas que se están viendo, ánimo y al toro y a por ellos. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, cuídese usted mucho. Un fuerte abrazo, siempre. Dios. Y, amigos, vamos a continuar, vamos a continuar, porque, atención, lo que dice esta noticia. Dice, un juez se planta en la Policía Nacional y denuncia a Ferreras, Pastor Carmen Calvo y a Ione Belarra. Dice, el exjuez decano de Talavera la Reina, Fernando Presencia, vuelve a la carga con más denuncias y en esta ocasión lo hace en las dependencias de la Policía Nacional. Harto de que la justicia, de la que dice, es un represaliado por luchar contra la corrupción, le quite la razón. Presencia se ha ido a la comisaría más cercana y ha hecho la correspondiente denuncia por presunto fraude fiscal a una notable relación de nombres, hasta una veintena, relacionados con la política, la judicatura, periodistas y personajes de la vida pública. Fernando Presencia cuenta a Periodista Digital que ha dicho, y lo ha hecho, ¿no? Acción, reacción, ante tanta presunta corrupción política, judicial y social de todos los ámbitos con los que vivimos en España, lo más importante es denunciar. Y decimos que es importante porque cuanto más personas seamos denunciando, más posibilidades hay de que el poder establecido se atemorice y los jueces tengan la valentía suficiente como para perseguir a tanto poderoso denunciado. Además, explica que para nuestro, muestra un botón, a pesar de la injuriosa campaña mediática que se ha organizado contra él, el juez Fernando Presencia sigue intentando mostrar el camino con el que se puede acabar con los peores cánceres que sufrimos en la vida pública española. Y eso no es otro que la denuncia. Dice Presencia, presidente de la Asociación contra la Corrupción en Defensa de la Acción Pública, explica, por eso nuevamente se ha dirigido a la Comisaría de Policía para presentar denuncia contra todos aquellos que presuntamente son titulares de cuentas en paraísos fiscales. Y da igual el proceso o el puesto que ocupe. Da igual que sean jueces fiscales o conocidos periodistas de la televisión. La ley está hecha para que sea cumplida por todos. Por ello también, estos denunciados deberían ser los primeros en cumplirla. Y ajunta una lista en la que se encuentran entre otros los periodistas de La Sexta, Antonio Ferreras y Ana Pastor. En cuanto a la nómina de denunciados de la vida política, se encuentra entre otros la ministra Belarra, la ex vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, o la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Pues ahí tenemos al juez Presencia, que sigue su lucha descarnizada contra la corrupción. Es cierto que sus denuncias o sus querellas, al parecer, no están tomadas en serio por los tribunales y, lógicamente, está utilizando la vía judicial para que se haga esa investigación y se le tenga en cuenta. Lo cierto es que hay multitud de medios que hablan de que el juez Presencia pone denuncias que son bulos. Pero yo creo, amigos, que esas denuncias, para decir si es un bulo o no, primero habrá que investigarlas. No se puede decir, si está denunciando al señor Ferreras o Ana Pastor, que tiene cuentas en paraísos fiscales y, además, muestra unos recibos bancarios que así lo acreditan, según el juez Presencia, tendrán que coger los tribunales e investigar. Tener una cuenta fiscal, una cuenta en paraísos fiscales, no quiere decir que se haya cometido ningún delito. Ahora, el delito, el delito viene a ver de dónde se ha sacado ese dinero y si ese dinero no se ha tributado en España. Por ejemplo, una cosa que han criticado muchísimo al juez Presencia y que se ha demostrado que la verdad era cuando denunciaba los siete millones que la señora Margarita Robles tenía en paraísos fiscales por medio de testaferro. Es cierto que Hacienda había iniciado una investigación. Es cierto que cuando Hacienda inicia esa investigación llega Zapatero al poder y la para. Es cierto que la Audiencia Nacional, cuando se vuelve a hacer luego esa nueva investigación, la Audiencia Nacional dice que sí, es verdad, que se está investigando y que esta señora tenía dinero en paraísos fiscales, pero que el delito ha prescrito. Entonces, si el señor Presencia está poniendo denuncias falsas, tendrá que ser condenado por denuncias falsas. Pero si el señor Presencia está atribuyendo, trayendo indicios y pruebas de esos delitos, tanto a la señora Colau, de Velarra, de Irene Montero, etcétera, 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 habrá que investigarlos. No podemos decir, nos tapamos los ojos, la boca y la nariz y decimos, nada, aquí no pasa nada. ¿Se investiga? ¿Se acuerdan ustedes el solo hecho cuando hablaban de las cuentas de Suiza, las cuentas del ministro del Partido Popular que tuvo que dimitir porque tenía una empresa en un paraíso fiscal? ¿Se acuerdan? Y tuvo que dimitir. Pero estos no. La señora Colau, por lo menos políticamente, tendrá que decir ante la opinión pública si tiene cuentas en paraísos fiscales o no las tiene. El señor Ferreras, que es un altado público del marxismo, tendrá que decir, si tiene cuentas fiscales, en un paraíso fiscal. Pero aquí no. Matamos al señor Presencia, decimos que es un tipo que solo dice bulos y se acabó la historia. Voy a leerles muy rápido la siguiente noticia. Carmen Calvo recibe el premio Carmen Calvo. No soy nada mitóngo en la nariz. Con eso se dice todo. Esto ya es el colmo de los socialistas. O sea, que esta tipa, que cada vez que hablaba, parecía que le faltaba oxígeno al cerebro, se le da un premio con su propio nombre. Es que ya no tiene ni vergüenza ni de coro. Esta gente, es que son una banda, son una banda. Pero como no quiero perder mucho tiempo, simplemente se lo ponía como anécdota, no sé si tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Alfredo Perdiguero. Ahí lo tenemos. Buenas noches, don Alfredo. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Aquí oyendo a lo que dice y sorprendo. A ver si puede subir un poquito el volumen, que no le oigo a los compañeros. A ver. Que aquí, sorprendo me de lo que cuenta, día tras día, y que nadie se altere con lo que cuentan. Esa es la vergüenza o la pena de lo que hay. De todas formas, podemos coger y crear unos premios a Alfredo Perdiguero. Alfredo Perdiguero. Y si le damos a usted un premio, como hace Carmen Calvo, ¿no? Hombre, pues yo se lo agradecería. ¿Sabes? Yo sí que se lo agradecería. Vaya, a ver. Porque que alguien te dé un premio de tu propio nombre y por lo tanto te reconozca un trabajo en el día a día, me pasa absurdo y ridículo. Don Alfredo, no sé si ya hemos recuperado la imagen suya. A ver si, compañeros, pónganos por lo menos el nombre de Don Alfredo Perdiguero, el letrero, y ahí hablamos con él hasta que recuperemos la imagen. Don Alfredo, quiero leerle la siguiente noticia que nos habla directamente de Irene Montero. Dice, Montero también incendia a la policía y lanza un vídeo que presenta a un agente como un asesino de mujeres. De nuevo, Irene Montero atacando a la policía al igual que atacaba su querido marido o ex-marido, el señor Paul Iglesias, que atacó a la policía municipal de Madrid. ¿Qué les pasa a esta gente que es contra la policía? ¿Qué es lo que tienen? ¿Que no les gusta la policía cuando es la policía la que está constantemente defendiéndoles? Como usted dice, José Ángel, es vergonzoso que un vídeo subvencionado por el Ministerio de Igualdad en el Ayuntamiento de Úbeda que ha costado, no hay un precio fijo, porque está entre un millón, millón y medio, dos millones de euros el gasto de ese vídeo, en el cual, como usted dice, se nos pone como un asesino maltratador de mujeres. Es decir, a nosotros que luchamos las 24 horas al día, los 365 días del año luchamos contra la violencia de género, la SUFAN, que son unidades especializadas en apoyar y luchar contra esta lacra, en la SODAC, que recogen cientos de denuncias en el día a día en toda España, las Zetas, que son los que intervienen en esa intervención puntualmente y detienen a esa persona, a ese agresor, supuesto agresor de esa mujer, aunque luego la mujer no denuncie. Es decir, a nosotros que somos los que estamos día a día luchando y luchando realmente no con gilipuerteces o giliprogresismos como digo yo, Jesús Ángel, contra la lacra de la violencia de género, es a los que nos acusan. Pero hay que dejar claro, ya nos dijo anteriormente, racistas, xenófobos, nos tachó de machistas hace unos meses en un vídeo, perdón, en una declaración en la cual dijo que nosotros preguntábamos preguntas indiscretas a las víctimas de violencia de género. Mire, Jesús Ángel, no hay peor cosa que un tonto sin saber de lo que habla y en este caso es lo que es. Hablan sin tener ni idea, simplemente por desprestigiarnos, simplemente por calumniarnos, infuriarnos, desde luego es vergonzoso que una parte del gobierno de España a los que luchamos, a los que defendemos los derechos y libertad de todos los ciudadanos y luchamos día a día contra la lacra de la violencia de género, nos pongan los pies de los caballos una vez más. Quiero preguntarle también por lo que está pasando en Madrid, por esa guerra de bandas y por esa, digamos, esa violencia desatada que tenemos en las calles. Voy a leerle la siguiente noticia. Madrid es el Bronx. Dice, un tirotío entre bandas latinas deja un chico de 15 años muerto. Señor Pedriero, estábamos, hace tiempo, hemos hablado precisamente de las bandas latinas aquí, del desastre de gestión que está haciendo la delegación del gobierno, pero es que esto va a más. Cada día vemos incidentes, ahora ya tiroteos, que esto no se veía en Madrid. Se está convirtiendo la ciudad de Madrid gracias a la, bueno, a no hacer nada por parte de la delegación del gobierno, pues en un auténtico campo de batalla de las bandas de sudamericanos, ¿no? Mire, Jesús Ángel, sabe usted que el fin de semana de febrero nos despertamos todos con ocho, ocho, apuñalados a machetazos con el resultado de dos muertos, que la señora delegada del gobierno de Madrid dijo que el lunes que no había que preocuparse por el incremento de bandas latinas, que no había que preocuparse por las agresiones de bandas latinas y que en dos días montó un operativo de casi mil policías para luchar contra la banda latinas y que en ese mismo instante dijeron que no eran bandas latinas, eran bandas juveniles violentas a pesar de que se rigen o se dirigen bajo las premisas de Dominican Don't Play y Trinitarios en este caso, que son los que están enfrentados mayormente en las calles de Madrid, pues vemos como, bueno, pues la señora delegada del gobierno el otro día saca pecho diciendo que se han detenido casi mil setenta personas pertenecientes a bandas latinas y que se ha identificado a más de ochenta y seis mil personas relacionadas con bandas latinas y dice que no es un problema, Jesús Ángel, es un problemón, van siete muertos en Madrid y sí, y no vale el argumento de que es entre ellos porque pueden afectar a cualquier persona y como usted dice, el otro día un chico de quince años en el cual fueron a por él, es decir, fueron a fusilarle, fueron a ejecutarle porque según salieron del metro le ejecutaron y se volvieron al metro otra vez, por tanto, estamos diciendo, ya que es un gobierno tan feminista este en el cual nos dirige ahora mismo que dirige la directriz del gobierno de España, del reino de España, perdón, pues vemos como son muy feministas, cuando las niñas que entran a la banda latinas las obligan a grabarse haciendo felaciones y luego dárselas a los líderes para tenerlas agarradas para sí, cuando vemos que tienen que pagar entre cinco y seis euros cada día, cada mes por mantenerse la banda latina, cuando vemos que están cogiendo niños en 13 y 14 años que son inimputables según la ley del menor español y que vemos cómo no se modifican y cambia porque dicen que no hay que legislar en caliente, sin embargo, han corrido para hacer para cambiar el delito de sedición y han cambiado para hacer para cambiar el delito de malversación de fondos, eso es lo que tenemos y que nos indignemos nosotros, como yo por ejemplo como policía que estoy en la calle trabajando el día a día y vemos lo que hay en el día a día en las calles de Madrid o de España, Jesús Ángel, vemos sin embargo cómo no se reconoce el problema y cuando un problema social se convierte en problema policial, Jesús Ángel, no han hecho bien su trabajo los políticos, trabajadores sociales, actores sociales o quien usted quiera nombrar, pero desde luego alguien tiene que atajar el problema de raíz, alguien tiene que hacer lo que tenga que hacer por quitarse la premisa o como quieran decirlo de racista, de xenófobo por atacar a la gente, por atrajar ese problemón porque ya digo van siete personas muertas por acciones de bandas latinas, ya digo mil setecientos detenidos por bandas latinas y ya digo ochenta y seis mil identificados relacionados con bandas latinas, si no es un problema para la delgada del gobierno que va a jadir si lo vea porque es lo más gordo que hay. Y una última pregunta para que se pueda marchar usted, ¿habría que cambiar la ley del menor? ¿La ley del menor ampara a estas bandas latinas? Mire, Jesús Ángel, voy a poner el ejemplo que siempre pongo últimamente, un chaval de 14 años hace un par de meses mató a su novia en el Reino Unido, le piden 20 años de cárcel, en España un chaval de 13 años sin cumplir los 14 no tendría ninguna pena y con 14 cumplidos tendría dos años de internamiento en un centro tutelado que salen y entran cuando quieren, se escapan y vuelven cuando quieren, por tanto, esa es la diferencia. Yo llevo mucho tiempo diciendo que la ley del menor desde luego hace un niño de 14 años ahora mismo no tiene nada que ver con un niño de 14 años hace 20 años, no lo quieren contemplar, no lo quieren ver y entender y desde luego esperemos que no se escape de las manos porque se están buscando niños y hablo, Jesús Ángel, que dos tercios de los componentes de banda latina son menores de 16 años, dos tercios, por tanto, fíjese usted qué problemón que hay y ahora mismo están buscando mano ejecutora, mano de obra barata, los líderes con esos niños de menos de 14 años para hacer acciones violentas porque saben que son imputables y al final ellos obtienen méritos para ascender en la banda. Ya digo que yo darle gracias a ustedes una vez más por dar voz a este problemón que por desgracia el periodismo apesebrado en España no lo quiere contemplar y que simplemente saca como el otro día un niño asesinado tiroteado por otros componentes de otra banda juvenil que estaban sentados en un parque tranquilamente y así le matan. Otro 14 años en la calle Alcalá, perdón, en la calle Atocha con la calle Compasión del Prado y así tenemos que aguantar que maten a niños, a niños, asesinen a niños porque no quieran contemplar el problema, Jesús Ángel, la líder menor tienen que cambiarla no ahora con la banda latina sino tienen que haberla cambiado hace ya mucho tiempo. Lo diga quien lo diga. Bueno, don Alfredo Perdiguero, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Reciba usted un fuerte abrazo. De su parte, muchísimas gracias. Buenas noches. Pues yo creo que más claro ni el agua, o sea, señor Perdiguero y yo creo que la mayoría de los españoles de a pie tendrían que reclamar a los políticos que cambien esa nefasta ley del menor. Una ley del menor que solo provoca más violencia y que verdaderamente crea pues estos salvajes y que el delito no esté penado. Miren la diferencia lo que le pasaría, lo que ha dicho el señor Perdiguero, lo que pasaría una persona, un niño con 14 años por matar a una niña, pues lo que le pasaría y lo que le pasaría aquí en España no le pasaría absolutamente nada. Por lo tanto, estamos dejando las puertas abiertas a la delincuencia, al delincuente y a que se matean a la gente, señores. Por lo tanto, los partidos políticos y eso que ya han gobernado los dos grandes partidos, tienen que tener claro que una de las cosas que hay que hacer evidentemente es cambiar la ley del menor porque si no cambiamos la ley del menor, el problema de las bandas y no voy a decir latinas porque latinos somos todos, las bandas de sudamericanos de origen sudamericano, pues ese problema, amigos, acaba de empezar y si no queremos que se convierta esto como en Guatemala, como en El Salvador o como en Honduras o como estuvo en Estados Unidos durante muchos años, pues habrá que aplicar leyes restrictivas y leyes duras contra la delincuencia. Permítanme que les dé un mensaje, un mensaje a todos ustedes. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea del mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes, desconectar del estrés y la monotonía del día a día, fines de semana de relax, estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable, descubre las Dunas Hotel Spat, el más exclusivo de la Costa del Sol y ahora es un sitio idílico, amigo, para irse en estas vacaciones de Navidad. Además, en Estepona, en Málaco, en ese clima, milco, un clima único y un hotel donde uno se hace la limpieza por dentro, de belleza, etcétera, y encima se relaja. Hotel Las Duras, no se pueden perder. Nos vamos a publicidad y no se vayan porque viene Roberto Centeno, viene Carmen Tomás, viene Juan Solaeche y vamos a hablar sobre todo de la corrupción, atención, de esa corrupción que nadie habla como el Partido Socialista, amigos, la mitad de su caso de corrupción han prescrito los juzgados porque han caducado y también vamos a hablar de esa guerra que tiene ya en pie de guerra está la señora Patricia, Ana Patricia Potín contra el señor Sánchez porque no quiere que le suba los impuestos porque están yendo a por ellos y sobre todo vamos a hablar de esos 35 mil millones de fondos europeos que Sánchez prepara a repartir para las elecciones. Amigos, todo esto después de la publicidad no se vayan porque si no nadie se lo va a contar. Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y antes de seguir permítanme presentar a nuestros invitados con nosotros está hoy Carmen Tomás. Buenas noches, Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo de negro, de rojo nada. Solo el título del programa. Después de lo que ha pasado con la selección. Yo creo que desde que la han llamado a la roja pero qué roja ni qué narices. La roja sería mi hermana. No la selección. Pero bueno, ¿de dónde ha salido eso? Qué chorrada. Un desastre. Un desastre. Bueno, Neymar, que no venga que Luis Enrique se va a ir. Luis Enrique se va y en la Moncloa están de luto. Por eso yo he venido al unísono con Moncloa que se creían que esto del fútbol les iba a servir para darnos cuatro soplamocos. Bueno, pero mira, no, yo no es que me alegre, pero... Pero están de luto un poco porque ellos pensaban que esto se iba a estirar y el pan y círculo les venía muy bien. Así que bueno, señor Solaheche, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, yo acompañando al programa con la agenda roja del Colegio de Abogados. La agenda roja del Colegio de Abogados de Madrid. Bueno, ya tenemos algo de qué discutir. Bueno, estamos abiertos a todos. Tú eres del rojiblanca, ¿no? Pues algo rojo tienes. Ya, pero no es lo mismo rojiblanca que roja. Pues amigos, vamos a continuar aquí en el programa y antes de nada quiero, para calentar motores, quiero que vean el vídeo del Sátar Palamón Clua. ¿Cómo es capaz de mentir, amigos? Yo creo que es que el señor Sánchez tendría que estar pues sentado con un psiquiatra tratado porque después de oír esto pues a uno se le ponen los pelos como escarpias. Escuche. Hay que confiar en una persona como yo porque soy una persona honesta. que hace lo que dice, que quiere por encima de cualquier otra cosa a su país, que he demostrado que he antepuesto el interés general al interés particular y que soy una persona de fuertes convicciones. La verdad que pónganse ustedes todos a llorar. Que quiere a su país, lo quiere, sí, por eso pacta con los enemigos de España y que tiene fuertes convicciones. Eso es verdad. Tiene fuertes convicciones marxistas y psicopáticas. Esas las que tiene. Don Roberto Centeno, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. ¿Usted tiene fuertes convicciones? ¿Tiene las convicciones más fuertes que Sánchez o regular? Bueno, vamos a ver. Lo de Sánchez realmente es de psiquiatra y no hay por... Bueno, no, no es de psiquiatra. La verdad, Sánchez es un perfecto malvado, un traidor a su patria y, sin embargo, no tiene un pelo de tonto y todas las capacidades que tiene las dedica a hacer el mal. Y el primero de ellos, allí, él dice que ha hecho, dejado de hacer, es el que más ha empobrecido a las familias españolas de todo Occidente en los últimos cuatro años. En concreto, comparado con la... No se me lance, don Roberto. No me lanzo. Venga. No se me lance. Porque voy a leerle la primera noticia. Dice, Pedro Sánchez se reserva 35.000 millones de los fondos precisamente para repartirlos juntos antes de las elecciones de esos fondos europeos. Don Roberto Centeno, Pedro Sánchez ya está comprando votos a Mansalva, va a seguir comprando votos a Mansalva, ahora va a subir a los pensionistas las pensiones de acuerdo al IPC, también está comprando el voto joven con esos famosos bonos, etcétera. ¿Qué va a hacer más Pedro Sánchez para mantenerse en la moncula? Porque ya hemos dicho que es capaz de cualquier cosa, que es capaz en un momento determinado cambiar los votos de un lado para otro, pero también es capaz incluso, lo vamos haciendo, de comprar el voto con ese dinero que vendría muy bien a España para una buena recuperación. Bueno, vamos a ver, lo que va a hacer, ya que lo has dicho, lo que va a hacer es pactar una lista única con los comunistas, con lo cual va a acabar sacando mayoría sin, partiendo de la situación de la última encuesta seria que daba 187 escaños al PP y a Vox. Bueno, pues eso, pactando con los comunistas, que puede ser con Yolanda Díaz, con Irene o con las dos, eso se acaba, que con eso ganan las elecciones. Pero bien, vamos a hablar de lo que me estás diciendo. Primero, los 35.000 millones de euros, querido Jesús Ángel, queridos amigos, es el chocolate del loro, es el chocolate del loro. La verdad es que hay un desconocimiento absolutamente profundo de lo que son los fondos europeos y de cómo se reparten. Para empezar, señoras y señores, querido Jesús Ángel, estamos hablando de una cantidad muy limitada, 140.000 millones de euros en seis años, lo que representa 24.000 millones de euros al año. Si tú esto lo comparas con un déficit público que estamos teniendo cada año de 100.000 millones o con un gasto que va a ser de 640.000 millones, comprenderás tú que con esto no vamos a salir de pobres. Tendremos a lo mejor para comprar una mejor calidad de chocolate para el loro, pero nada más. Por eso, el decir que nos va a sacar de la pobreza es una conclusión tan estúpida del tamaño de la pirámide de queo. Pero, además, de estos 140.000 millones, 70.000 son a fondo perdido y 70.000 préstamos. Lo que pretende Sánchez y su panda de sinvergüenzas y traidores es utilizar, y es lo que están utilizando hasta ahora, el dinero a fondo perdido, para que no le digan que si se han dudado o se han dejado de hundar. Pero el dinero a fondo perdido tiene dos problemas muy graves que la gente no conoce bien. El primero es que estos fondos son unos fondos finalistas. Es decir, son para cumplir unos determinados objetivos o hitos en el lenguaje de Bruselas y para demostrarlo, es decir, para pedirlos, para asignarlos, es necesario rellenar unos formularios complejísimos. Yo he visto alguno y puedo decirles que solamente si ponemos los encabezamientos de los epígrafes salen casi 40 hojas. Bien, a pesar de las decenas de miles de asesores que tiene, son todos una panda de analfabetos que ni siquiera saben hablar inglés y no tienen capacidad para rellenar estos requisitos. De ahí que sea imposible metafísicamente explicar los objetivos a conseguir y las razones de los mismos. Es decir, no tienen gente que sea capaz de hacerlo. Pero lo segundo, que esto la gente tampoco lo sabe, es que los fondos europeos no financian proyectos al 100%. Es decir, vamos a imaginar una autovía que no son para eso, pero por poner en un ejemplo una autopista que se financie con estos fondos. Bien, para que tú, para que ese objetivo, la autopista, se financiara con fondos europeos, el gobierno de España tiene que poner un porcentaje relativo, bueno, que puede variar de unas cosas a otras. Pero esto se cofinancia. se cofinancia. Por lo tanto, si no tenemos ese dinero porque ya nos lo hemos gastado los 20.000 millones de las feminazis, los 2.500 millones de los terroristas de ETA, los otros 2.500 de los criminales golpistas, etcétera, no hay proyectos a financiar. O sea, que conclusión, lo que usted más o menos está diciendo que esos 35.000 millones que pudiera gastar en las elecciones sería el chocolate del oro comparado con el déficit de los 100.000 millones que se está gastando de más cada año. Don Roberto Cedeno, tenemos aquí a doña Carmen Tomás y a don Juan Solaich. Le voy a pasar la palabra y luego continuamos con usted. Vale. Doña Carmen. Bueno, yo creo que no hay que confundir los fondos europeos con el exceso de recaudación que están teniendo a nuestra costa, a costa de la subida de los precios y lógicamente como el impuesto va sobre el precio y los precios suben recaudan más. De hecho, los cálculos son que a final de año la recaudación extra digamos por habernos fastidiado no haber deflactado la tarifa, no haber hecho nada sensato en ese plano pues ya van por los 30.000 millones y tal. Lo de los fondos europeos es es un desastre, es un caos, no están siendo capaces de ejecutar ni siquiera el 20% del dinero que ya nos han dado que son veintipico mil millones, ahora estaban esperando el tercer tramo pero que tiene que ver con las pensiones y hay un poco de digamos lo que se puede decir de un funcionario de Bruselas que están un poquito alarmados por que no se va a hacer nada que haga sostenible el sistema, o sea que cambie un poco las reglas y la primera es pues subir el 8,5% las pensiones sabiendo que este año ya empieza la jubilación en serio de todos los boomers del baby boom y que eso va a ser pues una escalada en el coste de las pensiones brutal, entonces yo distinguiría entre el dinero que están ahí almacenando para no sabemos qué suponemos para qué pero no sabemos en serio que es el exceso de recaudación a nuestra costa a costa de que ahora la gente lo esté pasando fatal y los fondos europeos que son incapaces de repartir de hecho los empresarios las pymes los autónomos bueno ahora van a pedir ayuda a la banca o sea la banca que tiene narices le pones un impuestazo y luego le pides que te ayude con las hipotecas que te ayude vamos que te ayude no que te haga el titular y te haga el anuncio pero tú no haces nada y ahora quieren que la banca también les ayude con este rollo de los fondos europeos que ya Europa les ha dicho que ni son transparentes ni hay control ni saben dónde está el dinero ni nada que se le parezca entonces yo me centraría más en el dinero que nos han sacado primero y ahora no sabemos cómo lo van a devolver y que lo tienen ahí guardado que en lo de los fondos europeos que es como un poco un que ha llegado un dinero pero no sabemos dónde está ¿dónde lo tiene metido? ¿Señor Solalheche? Bueno lo que la estrategia que aparentemente el presidente Sánchez está llevando a cabo es intentar invertir vamos a decir invertir y no gastarse aunque realmente parece ser que va a ser más en gasto que no en inversión él su estrategia es intentar invertirlo en el primer semestre del 2023 tener todo acabado para que la oposición no le diga que sea endeudado porque los otros 35.000 millones entendemos que será a partir del segundo semestre cuando empezará a pedirlo lógicamente ya es final de legislatura que todo presumiblemente no renovará como presidente del gobierno y entonces le dejará en manos del próximo gobierno ese endeudamiento ese endeudamiento que como bien decía el profesor ese sí que hay que devolverlo ¿vale? Entonces ¿qué es lo que sucede? Bueno esto es una lucha política él se va a gastar o tiene intención de invertir esos 35.000 millones y entonces ¿dónde están las comunidades autónomas pelear por su trozo de pastel? Claro es decir si la gente se queda callada y él consigue que nadie hable que nadie se enfrente que nadie le diga bueno pues hará lo que le venga en gana pero la lucha política exige que todos los presidentes de las comunidades autonómicas le pidan y le exijan que él reparta esas inversiones de 35.000 millones de euros ¿no? Y sobre todo un tema histórico que tenemos que bien apuntaba ya Carmen es decir no funciona el ministerio no funciona el gobierno con el tema Pymes el tema Pymes es el 90% del tejido industrial español entonces tú tienes que tener como mínimo una secretaría de estado muy profesionalizada y que revierta como una membrana que empape todo ese dinero todas estas ayudas a las Pymes no me vale a mí que venga Renault que venga a las grandes multinacionales y se lleven 300 y 100 900 que está muy bien por lógicamente por todas las empresas y talleres colaterales a esas inversiones pero el gran tejido aquí son la pequeña mediana empresa hasta 100 trabajadores como mucho y es que no le llega por falta de preparación de la administración entonces a ver si de una vez a lo largo de estos años se desarrolla técnicamente a través de la secretaría de estado y puede revertir todos estos fondos que siempre decimos es que no llegamos a cumplirlos bueno no llegamos a cumplirlos porque no sabemos cómo enseñarles y cómo hacerles llegar a las pequeñas y medianas empresas esas inversiones no es que es imposible porque se trata de poner tantas trabas y tanta burocracia que es imposible rellenarlo o sea es imposible solicitarlo o sea tienes que ser un ingeniero o tienes que buscarte un asesor con lo cual tienes que pagar al intermediario con lo cual dices mira el kit digital que para tu padre que no porque entre que me subes el SMI que me pones la no sé qué ahora los plásticos ahora el impuestazo ahora no sé cuánto y ahora también tengo que pagar a un asesor para rellenar unos papeles que luego a saber si me van a dar el dinero de no sé qué de un kit digital déjeme en paz hombre que es lo que han dicho incluso muchas grandes muchas grandes han dicho mira hasta la for ha dicho mira que paso de los fondos estos vuestros al marido de la vicepresidenta le interesaba mucho eso de rellenar los datos bueno ahora más todavía porque ahora ya no le importa porque ahora ya le van a dar un sueldo por nada si decía don Roberto Centeno que era casi 40 páginas para rellenar don Roberto vamos a cambiar de tema porque quiero preguntar perdón perdón si le parece dejamos el tema si es que ya no hay tiempo pero es que bueno pero muy rápido porque quiero hablar de otro tema pero lo más importante que vamos a ver el señor el sátrapa guerra civilista y traidor se querrá gastar 35.000 millones pero primero no sabe cómo hacerlo segundo tiene que poner él una parte de ese dinero que ya se ha gastado en otras cosas y luego lo más grave que es lo que sí quería decir que el tribunal de cuentas europeo que está en Luxemburgo ha abierto hace un mes un expediente de incumplimiento porque bueno porque es que no tienen ni idea de dónde está ese dinero porque es que el gobierno tampoco lo sabe ha repartido dinero a los sindicatos a los pájaros para proteger a los pájaros en las líneas de alta tensión para hacerse y mejorarse su casa de vacaciones pero hay otra cosa mucho más grave que el tribunal de cuentas europeo que es que la presidenta de la comisión de control presupuestario del parlamento una alemana de munich precisamente que se llama monica holmayer hace diez días ha puesto a car de un burro a los altos cargos de la comisión europea y me estoy hablando de altos cargos de directores generales y de comisarios los ha puesto absolutamente a parir porque dicen no tenéis ni puñetera idea de el cumplimiento del plan español y a dónde va ese dinero y dijo textualmente les hemos entregado treinta y un mil millones de euros y yo no le puedo decir a nadie en qué narices se está gastando el dinero España no tenemos ni idea de cómo se gasta y esto es impresentable es totalmente inaceptable como narices me vais a traer una lista perdón cuando narices me vais a traer lo estoy leyendo textualmente lo que dijo cuando narices me vais a traer una lista de cómo y por qué se está gastando el dinero bueno qué significa esto esta señora va a mandar a los hombres de negro no son los hombres de negro de la corrupta van der Leyen estos son hombres de negro de verdad de la comisión europea los va a mandar a Madrid el día 22 y 23 de febrero ya están contactando a toda una serie de empresarios porque los hombres de negro de van der Leyen que vinieron aquí hace tres meses y dijeron que todo estaba haciéndose fenomenal aunque no sabían cómo porque no tenían ningún dato pero estos otros bueno ellos han entrevistado solo los de van der Leyen a funcionarios bueno estos están mandando las cartas a empresarios y vamos a ver qué pasa qué quiero decir con esto que no van a poder sacar 35.000 millones sin explicar el tema y no son capaces de explicarlo porque ni tienen la gente ni tienen el dinero para cofinanciarlo así que el dinero queda muy claro don Roberto vamos a cambiar el tema que quiero que hable usted de la siguiente noticia que habla que Ana Botín presidente del Banco Santander deja de compadrear con el PSOE y le planta cara a Sánchez ¿qué es lo que está pasando don Roberto? ¿por qué la presidente del Banco Santander le está plantando cara a Sánchez y ya no está compadreando porque claro iban juntitos de la mano mientras le convenía ¿no? bueno vamos a ver primer punto no me lo creo esto es un brindis al sol de la señora presidenta la señora presidenta ha estado su padre también lo estaba hombre su padre que en paz canse llegó a decir llegó a decir que el indigente mental Rodríguez Zapatero era el mejor presidente que había tenido España desde los Reyes Católicos o sea que ya te puedes ir por donde va la familia luego esta señora es una feminazi total y absoluta las ha defendido por arriba por abajo y por el revés así que realmente yo eso tengo que verlo y como dicen en mi pueblo que somos muy leídos porque soy de Salamanca el movimiento se demuestra andando entonces señora Ana Patricia que por cierto en los cinco años que lleva he estado viendo las cifras el valor de las acciones suyas se ha quedado en menos de la mitad en los cinco años que lleva el sátrapa bien pero para creerme eso que usted le está plantando cara lo primero que tiene que hacer es cerrar el país y dejar de darle créditos a la sexta y mientras no vea que usted va contra el país en serio y coge al armenio este y le dice oye muchacho se ha acabado lo que se daba yo no me creo nada de esta señora bueno Roberto Centeno muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo reciba usted un fuerte abrazo otro para vosotros que quiere ser mucho ¿usted se lo cree o no se lo cree que Ana Patricia Botín ponga límites a Sánchez después de todos los bofetones que le está dando el señor de la Moncloa? bueno es que los límites son que les ha metido un impuestazo y no solamente la presidenta del Santander sino también la de Banquinter y otros incluso la presidenta de Banquinter llegó a decir bueno lo vamos a pagar y al día siguiente lo vamos a recurrir a la justicia yo creo que están muy enfadados con el asunto del impuestazo a la banca primero porque es un impuesto nominativo es un impuesto que puede ser injusto y que puede ser ilegal con lo cual pues eso con una mano les pongo el impuestazo y por otra les pido árnica para los hipotecados ahora para los fondos europeos para lo que sea me hago la foto para lo que me interesa entonces claro no solo la señora Botín la banca está muy enfadada porque además está peligrando sus ratios de solvencia con estas fotos que se hacen de ahora hay que ayudar a los hipotecados a tipo variable ahora hay que no sé qué pero y mientras te mete un impuestazo entonces yo creo que el sector en general de hecho el Banco de España también ha criticado este impuesto incluso el Banco Central Europeo se ha puesto en contra de este impuestazo y lógicamente pues los presidentes de los bancos han reaccionado y han dicho que lo van a recurrir y yo no sé si eso para la señora Botín es algo más yo eso ya no lo sé pero yo sé que hay un gran enfado entre todo el sector financiero y además lo han expresado algunos públicamente de que este impuestazo puede ser ilegal y lo van a recurrir señor Sobraeche usted que ha trabajado en la banca de la cucha ¿cómo lo ve este? a ver yo creo que la señora Botín le está haciendo la campaña al presidente Sánchez porque el presidente Sánchez va a decir a todo el electorado ¿no veis? los ricos los banqueros todos nos critican ¿por qué? ¿por qué? porque actuamos contra ellos etcétera creo que es una campaña gratuita esta mañana precisamente estaba viendo los datos de tarjetas de crédito datos de Banco España que todo el mundo lo puede ver en la web de Banco España hay más de 89 millones de tarjetas de crédito en circulación en España claro me parece que el impuestazo ascendía a unos 3.000 millones de euros era lo que hablaban fíjate que solamente con estos 89-90 millones de tarjetas a 30 euros unas cobran más otras cobran pero vamos a poner 30 ya son 2.700 millones de euros que la banca se mete solamente por renovarte la tarjeta solo por renovarte la tarjeta si a eso le añadimos que se han hecho más de 200.000 de 200.000 millones de transacciones en el año a poco que se cobre una comisión por cada transacción por cada TPV creo en fin que no tiene mucho problema la banca para eso creo además que los resultados están siendo eso no es la cuestión la cuestión es si es legal si es pertinente que lo pueden pagar pues no lo sé pues probablemente a lo mejor no digo que no sea si te ponen el impuesto a la riqueza a lo mejor lo puedes pagar pero te parecerá una salvajada o te parecerá injusto es que no veo la relación si estoy situando un poco a las personas que no ven y no se escuchan estoy situando un poco es decir a mi me parece que la banca le va a hacer la campaña los grandes bancos le van a hacer la campaña al presidente Sánchez no lo entiendo no es que no no lo comprendo o sea esto es como las empresas pueden pagar las cotizaciones porque han ganado más dinero este año pues se las subimos hombre pues no vamos a ver o sea es que no veo la relación entre una cosa y otra o sea que el negocio bancario les va bien y les da dinero pues me parece fenomenal ahora que si tú has firmado una hipoteca a tipo variable pues por qué tiene que venir el banco y te tiene que ayudar que además tampoco tampoco es la gente que haga las cuentas porque tampoco es tanta ayuda después te van a cobrar los intereses cuando a lo mejor te venga fatal tener que pagar esos intereses pero bueno al gobierno le ha venido bien esa campaña te quiero decir subir los impuestos o poner impuestos es nefasto y yo me opongo me da igual que sea a la banca a los ricos a los tal ojalá fuéramos todos ricos y no tuviéramos el índice de pobreza más elevado ahora mismo de toda la historia de la democracia o sea si yo estoy de acuerdo al 100% contigo Carmen lo único que pasa es que este es un impuesto político es un impuesto de cara al ciudadano para vender una imagen de que estamos atacando al tema porque luego el gobierno está consintiendo las sucursales offshore que tiene la banca en todo el mundo y cuando vemos el tipo de interés real que se está aplicando a la banca y a las grandes empresas en las multinacionales vemos que no sobrepasan el 10% pero que yo no soy la defensora aquí de la banca yo estoy antiimpuestos y más nominativos y más en este momento déjame terminar simplemente decir que yo también estoy en contra de los impuestos pero lo que estoy diciendo que esto es una maniobra de una campaña electoral que le va a hacer al presidente Sánchez se lo va a hacer gratuita la banca cuando la banca esto es un leve picotazo un leve picotazo que no lo van a sentir que estamos de acuerdo en que no se deben implementar más impuestos estoy de acuerdo estoy de acuerdo también contigo pero obviamente la banca no se debe de prestar hacerle la campaña gratuita al presidente Sánchez pues amigos están escuchando a nuestros invitados vamos a seguir porque bueno hay noticias que a algunos se les abre directamente las carnes es la corrupción socialista hasta qué punto ha llegado mire lo que dice esta noticia dice más de 60 socialistas se libran de devolver más de 100 millones al prescribir los delitos imputados dice los socialistas que se han ido de rositas gracias al archivo de sus causas tras prescribir los delitos por los que estaban imputados ascienden a más de 60 todos estos altos cargos de la Junta Socialista de Andalucía no serán juzgados por el mero hecho de haber caducado las tramas en las que están envueltos y es que el archivo de Isofón hay que sumar en el caso también Cárnicas Molina el de los cursos de formación o hasta 10 piezas separadas de los seres bueno vamos a relatarle un poquito alguno de ellos vamos a empezar con Isofón que fueron unos 80 millones dice la juez de instrucción que lleva el caso Isofón archivó hace unos días la causa por haber caducado un caso con 40 investigados acusados de desvío de al menos 44 millones de euros de los fondos públicos andaluces y que salpican a líderes socialistas como los ministros María Jesús Montero Luis Planas y Teresa Rivera o al líder del partido socialista de Andalucía Juan Espadas en total aunque se investigaba únicamente al paradero de los 44 millones a la empresa Isofón se le desdivinaron un total de 80 millones de euros de los que los andaluces no volverán a saber nada más doña Carmen Tomás 80 millones de euros que se pierden gracias a a relanterizar los procesos Bueno no solo que eso es la parte judicial aquí es que la señora Díaz en comandita con sus ministros de Hacienda entre ellos María Jesús Montero no reclamaron el dinero o sea no se sintieron perjudicados y reclamaron esas cantidades es decir dejaron pasar efectivamente la reclamación de las cantidades que era dinero público que tenía que haber vuelto a las arcas es cierto que no han colaborado con la justicia no han dado los documentos pero eso ya pasó con los ERE también por eso han tardado tanto pero aquí hay varios ministros encima metidos no no pero en este sentido o sea en el sentido de no reclamar el dinero público de los impuestos de los andaluces que el dinero es robado digamos no eso no lo saben porque no lo ha dicho un juez pero vamos está claro que ha sido digamos el caso que han desaparecido digamos digamos que han desaparecido pero la señora Montero es culpable de no haber reclamado ese dinero o sea es alucinante que el dinero público este que ahora no hombre pero vamos a ver como ministra de Hacienda tiene la obligación de personarse en la causa y reclamar el dinero aparte de colaborar con la justicia que tampoco colaboraba con la justicia o sea ahora no sé lo que pasará porque con el delito de malversación ya es si no te lo has llevado a casa y ahora no sabemos si se lo has llevado o no pues entonces quedarán más prescritos todavía y ya no tendrán ningún problema ninguno va a ser no sé si luego vamos a hablar de ello pero van a tener un gran problema para intentar cuadrar todo esto del cambio del delito de malversación y que no haya ninguna rendija por la que se le escape a alguno que no quieran ya la harán le voy a leer otro caso en este caso el caso de residencias para que nos lo comente el señor Solaeche dice otro de los casos que han prescrito recientemente es el de una residencia de mayores de Aizaymen en el municipio de Chiribel en Almería según el atestado la unidad de delitos patrimoniales de la Guardia Civil de Almería fue creada una organización delincuencial aparte para distraer el dinero público que se iba a destinar en principio a la construcción del citado centro desde hace ya tres años los tribunales investigaban a varios cargos del PSOE por distraer el citado dinero público curiosamente el dinero público fue concedido por el ejecutivo socialista de Susana Díaz sin embargo el centro únicamente pudo funcionar durante algo más de cuatro años y terminó cerrando en el 2018 un auténtico desastre que ha dejado en su lugar un edificio completamente abandonado y en ruinas pese a la aparente evidencia del desvío el juzgado tuvo que archivar la causa a petición de la fiscalía toda vez que todos los hechos anteriores al 20 de octubre del 2016 se encuentran ya prescritos con el capetazo a este asunto quedaron libres 15 investigados entre los que se encuentra el que fue el alcalde de Chiribel el socialista Cristóbal Arendega el señor Juan Solaeche esto ya por eso decía Pedro Sánchez para qué de quién es la fiscalía ¿no? porque utilizar la fiscalía luego a la juez de turno pues tampoco se le ve con muchas luces y esto prescribe porque no sale adelante el proceso o la instrucción lo que sí tenemos claro es que la Guardia Civil al parecer no es suya es decir la eficacia de la Guardia Civil y sus investigaciones quedan cada día patente de que bueno son exhaustivas y dan origen a estas investigaciones yo quería hablar del tema de la responsabilidad es decir ¿cómo que está prescrito? si está presentado en tiempo y forma el informe de la Guardia Civil eso no puede prescribir por lo tanto está claro que aquí hay una responsabilidad bien sea de los juzgados bien sea de la investigación de la fiscalía o bien sea de los propios magistrados y el Consejo General del Poder Judicial tiene sus inspectores para hacerse cargo de este tipo de operaciones yo creo que que este tipo de operaciones que se están riendo en nuestra cara llevan años riéndose año tras año riéndose esto tiene una solución muy sencilla la imprescriptibilidad de los asuntos que sean imprescriptibles no pueden prescribir la corrupción de los políticos no pueden prescribir no, ninguno no prescribe no prescribe y cuando dicen defecto de forma vuélvase otra vez a instruir la causa o por lo menos cuando aparezca el más mínimo nuevo detalle claro es decir se vuelve a abrir queda en suspenso pero es decir si vuelvan a aparecer en efecto nuevos detalles se vuelve a abrir la cosa y la ampliación de los plazos el caso más flagrante es el de griñán que tenía que entrar en prisión hace veintipico días y todavía está en su casa pero voy a poner otro caso y hay gente que se ha tirado cuatro años casi cuatro años en prisión preventiva ¿conoces a Cárnica Molina? Jordi Puyol también está en la cárcel voy a leer otro caso de corrupción dice no podemos olvidar el caso de Cárnica Molina que investigaba el paradero de casi seis millones de euros y fue archivado en el 2020 el carpetazo a este asunto deja sin cargos entre otros al expresidente de la Junta Socialista de Andalucía Manuel Chávez así como el número dos Gaspar Zarría este caso versaba sobre el préstamo irregular atención de 5,8 millones de euros que fue concedido por la Junta Socialista de Andalucía en 1999 otro caso más ¿no? si es que lo de o sea lo que había en Andalucía es impos la tela de araña como decía nuestro compañero de Libertad Digital Pedro Tena eso es o sea es que es una maraña o sea era una madeja era una cosa es que vamos a ver es que era todo todo era corrupción por eso han estado 40 años porque es que era era tirar el dinero darle el dinero a los amigos pasar una vaca el otro con los cursos la que montaba la peluquería y no iba nadie pero le daban la pasta o sea si es que eso ha sido Andalucía eso a mí lo que me lo que me llama la atención es que se puedan tardar yo siempre pongo el ejemplo de el caso Meido el caso Meido fue una estafa piramidal que llegó hasta España o sea tú imagínate o sea al mundo al mundo entero oye a los 8 meses ese tío estaba en la cárcel una estafa piramidal mundial y ese tío está en la cárcel y aquí necesitamos 15 años para llegar a la conclusión de que Chávez y Griñán son unos delincuentes o sea es que alucinas que todavía no han entrado en la cárcel pero son unos delincuentes ya están juzgados y condenados son delincuentes porque están juzgados y condenados otra cosa es que haya entrado en la cárcel no pero delincuentes son dice el de la UGT y comisiones obreras adeudan más de 6 millones de euros a la Junta de Andalucía por la gestión de las residencias de tiempo libre entre 2003 y 2006 siendo sindicatos tenían que ingresar ese dinero por orden judicial pero el juez de instrucción número 9 de Sevilla terminó archivando la causa porque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía determinó en 2017 que las posibles responsabilidades habían prescrito también aquí nuevamente la Junta no reclamó el dinero el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía desistió entonces de recurrir y por tanto de recuperar esos fondos por su parte el Ministerio Fiscal admitió que existió una cierta desidia en el cobro de esas cantidades por parte de la Junta Socialista de Andalucía y en total Comisión Sobera se quedó con algo más de 4 millones de euros y UGT hizo lo propio con 2, con 1 millones de euros una cierta desidia una desidia total porque no reclamaron ni un euro de los SERE tampoco en mi vida profesional he estado por Andalucía y he estado intentando gestionar presupuestos y lo que también es cierto y verdad es que también hay cierta connivencia de la patronal en Andalucía por lo tanto podemos encontrarnos con la triste realidad de que a veces no se empuja los asuntos judiciales frente a esos sindicatos que demostradamente han hecho lo que han hecho porque quizá podría salpicar también a la patronal es decir las cosas tienen que ser justas a menos lo que yo he visto lo que a mí me tocó es decir a mí me llegaron a decir este tipo de presupuestos está repartido la mitad para los sindicatos la mitad para nosotros y de la parte nuestra ni qué decir que res de res como dirían los catalanes por lo tanto a ver si es que al final no vamos a encontrar que tampoco hay una voluntad manifiesta por parte de los empresarios y de los partidos que apoyan a los empresarios también en empujar determinados casos porque nos podemos llevar a una sorpresa usted está diciendo que está todo el mundo metido yo quiero decir yo quiero decir que no todos los casos pueden prescribirse ¿me explico? porque existe la responsabilidad política al menos de la oposición de decir oiga de avisar que va a prescribir que va a prescribir que va a prescribir y hay unas preguntas parlamentarias diciendo este caso va a prescribir este caso está a punto de prescribir etcétera y entonces agilizar y llevar al interior de la fiscalía no, no pero el tema está en que ni escuchamos ni ven ni se le esperan a los partidos políticos muchas veces empujar esa investigación para que no prescriba y tal vez sea porque esos dineros cuando se han repartido también son empresarios de mucho postín en este caso concreto que también hablo de todas las comunidades autónomas en general pero pudiera ser que en este caso concreto también en Andalucía hubiera empresarios de postín detrás de esas operaciones es decir vamos a repartir todos en su justa medida y desde luego lo que está claro es que a la oposición en esos años se le han escapado vivos se le han escapado vivos es decir tienes el gobierno tienes la presentada la imputación tienes el informe de la Guardia Civil y ¿qué estás haciendo? ¿que te prescriban los casos en la cara? Bueno yo creo que echarle ahora esa es la culpa a la oposición aquí en la lista no sé qué lugar ocupa no, no, no yo digo que son corresponsables de que se les hayan ido vivos todos esos porque la oposición no son todos unos santos y el gobierno tampoco pero hombre al menos da la batalla sí que puedo asegurar que en el caso de los cursos de formación que no sé por dónde anda ese asunto en general en Andalucía la patronal también recibía dinero de esos cursos de formación el 50% por eso entonces vamos a ver el empresario en general pues hombre llevarse mal con el que gobierna no es que le guste mucho sobre todo a lo que es la patronal luego ya el empresario está a sus cosas el empresario digo de la mayoría de lo que son en España como decíamos antes que están a su negocio sus pymes su autónomo con uno con dos trabajadores un comercio un hotel un bar un tal que a la patronal le interesa llevarse bien con el que gobierna eso es evidente aunque de vez en cuando pues bueno dicen no pues esto no lo firmamos y tal 40 años lo han consentido la patronal vale pues amigos vamos a seguir hablando de Andalucía y ha salido un vídeo porque al parecer el partido de Santiago Bascal está más o menos denunciando que el señor Bonilla quiere hacer un partido no un partido popular de Andalucía sino un partido regenerarista de Andalucía y que más o menos está plegando a ese pensamiento andalucista a ese pensamiento de ese loco de Blas Infante que bueno más que nada pues son psicópatas que han tenido mucha presencia tienen mucha presencia en nuestra historia actual y son personas que no tienen nada que ver con la auténtica historia de Andalucía vamos a ver el vídeo Al Andalus fue el nombre que los musulmanes dieron en la Edad Media a la península ibérica en concreto a los territorios conquistados en España Portugal Francia Andorra por tanto al Andalus no puede asociarse de ninguna de las maneras al territorio que hoy por hoy conforma Andalucía una vez la península fue reconquistada por los cristianos fue precisamente Fernando III el Santo quien por primera vez denomina los reinos de Andalucía en concreto los reinos de Sevilla Córdoba Jaén y Granada todos ellos pertenecientes a la corona de Castilla puesto que España jamás se entendió sin Andalucía ni Andalucía sin España este es el origen real e histórico de lo que hoy conocemos como Andalucía de ahí que el pendón de Fernando III sigue luciendo en lugares emblemáticos de la región como la bandera que unió los diferentes reinos de Andalucía frente a la verdad de la historia los inventos de la bandera de Blas Infante quien se basó en la utilizada por las mujeres de la comuna de Casares su pueblo natal en el enfrentamiento contra el invasor francés de 1810 esa es su única historia la asamblea andalucista de ronda de 1918 la adoptó como la bandera de Andalucía una asamblea en la que se habló de patria andaluza y donde se consideró a Andalucía de Fernando III un país y una nacionalidad el manifiesto aprobado por dicha asamblea ya hablaba de que con esa independencia se acabará el hambre y la incultura en Andalucía la realidad es que estos 40 años de autonomía de Andalucía solo han servido para enriquecer a esos mismos políticos que hoy se envuelven en la bandera para tapar las miserias de la región la Andalucía que Moreno Bonilla ha hecho suya es el proyecto nacionalista y rupturista con España iniciado por Blas Infante y que su gobierno venera con enorme devoción cada 28 de febrero y ahora también el 4 de diciembre ahí tenemos ese vídeo que lo ha hecho el partido de Santiago Abascal y sobre todo pues ante la preocupación de que el señor Bonilla pueda tener una deriva andalucista después de las declaraciones y sobre todo pues siguiendo ese apoyo porque el partido el partido popular lógicamente tendría que rendirse a ese pensamiento de Blas Infante y el partido andalucista o tendría que seguir digamos su propia identidad y sus propios valores y principios Yo creo que reducir ahora mismo el cambio de Andalucía la prueba es que le han dado a los andaluzes la mayoría absoluta reducirlo ahora a una cuestión de una bandera o de un día que se celebra y tal cuando tú no has ido y ya se lo digo directamente a Santiago Abascal cuando no has ido a celebrar el día de la constitución yo creo que se tienen que hacer un vídeo también a ellos mismos a ver qué está pasando en ese partido que son incapaces de ir a celebrar tanto son constitucionalistas y están tan preocupados por la independencia de Andalucía ahora pues haber ido a celebrar con todos el día de la constitución El día 28 de febrero que es el día de Andalucía o por ejemplo el día de Granada Pues todos los días Sería un día más apropiado Todos los días y además Andalucía hay que verla por lo que ha cambiado Andalucía que es lo que han querido los andaluces los andaluces ya no quieren han pasado de la PSOE de la corrupción de los ERE y de la tal y ahora mismo Andalucía está bueno vamos que da gusto verla es que vas a Málaga y ya está lleno de empresas muchísimas empresas quieren ir a Andalucía y a poco que hagan se puede convertir en un sitio tipo como decimos siempre la Florida o la California en el mejor sentido europea por todo antes hablabas de Málaga y de su clima pues eso ahora coger con pinzas el día de autos cuando tú no has ido al día de la constitución que es donde tenías que estar pues yo creo que tiene muy poco que decir sobre este particular yo estoy en completo acuerdo con Carmen es decir no es que tú quieras tú personalmente estar o no estar tú tienes que estar el día de la constitución porque tú estás representando a millones de españoles que aman y defienden la constitución por lo tanto es obligatorio estar en cuanto al tema de Juanma Moreno yo creo que está comprando una mercancía averiada es decir pensar que Andalucía como también señala Carmen que la está poniendo en vanguardia está consiguiendo unas inversiones en infraestructura muy importante tú como le vas a decir a un inversor extranjero la idea nacionalista de Andalucía venderle ese pequeño reino de Tavisfer de Andalucía cuando el hombre está en un mundo globalizado y lo que está pensando es que hace las inversiones allí y por un tema técnico que se llama unidad de caja el toda la noche te retira los fondos y hace caja en su banco de Suiza pero que le estás contando a alguien y tal por lo tanto yo creo que Juanma está poco viajado tendría que viajar más tendría que ver a todos los grandes inversores del mundo reunirse con ellos y ya vería como cambiaría su esquema mental y dejaría de comprar esta repito mercancía averiada y tal porque no sé quién tiene el arte de vendérselo siempre al Partido Popular se lo vendieron a Aznar y lo compró mucho nacionalismo mucho España pero luego en Cataluña y País Vasco lo entregó luego llega Rajoy y lo deja estar y ahora vemos a un Juanma Moreno con unas en fin con unas perspectivas bastante razonables como una persona en fin que está llevando a cabo un desarrollo importante de Andalucía que está recuperando a pasos agigantados su puesto en el ranking nacional como economía como economía dentro de España y de golpe y por razones pegó un salto atrás al siglo XIX es que es una anécdota por favor al siglo XIX por lo que vamos yo es que me va a costar ver me va a costar ver que Juanma Moreno compra esa mercancía porque es que decir vamos a ver este chico es como los penaltis de España con Marruecos ¿qué está haciendo? no lo recuerde usted los penaltis de España con Marruecos pues algo parecido y vamos a cambiar de tema porque lógicamente ha habido una auténtica bomba informativa que ha sido esta semana y tal como dice la siguiente noticia dice el PSOE expulsa al histórico socialista Joaquín Leguina por asistir a un acto electoral de Ayuso y el señor Leguina ha dicho que se va a vengar del señor Sánchez que va a sacar que va a decir lo que nadie sabe de él y yo ya no sé qué se puede ya decir del señor Sánchez porque yo creo que hemos dicho ya de todo bueno bueno siempre hay secretos que conviene que alguien nos los cuente casi mejor hay que saberlo sí, sí, sí hay que saber todo todo hay que saberlo con pelos y señales bueno está claro que Leguina está que fuma en pipa está hablando con sus abogados para ver cómo le puede hincar el diente a esto de la expulsión del sindicato por ir a un acto con quien te dé la gana que no apoyó a Ayuso como dice que va y sobre todo después de que una de las ministras diga el partido socialista es el más dialogante aquí todo el mundo puede decir lo que piensa todo el mundo puede expresarse e inmediatamente en la misma frase en el mismo corte de total de televisión dice pero el señor le quiero que no se puede decir a un acto a apoyar a otra persona y entonces hay libertad o no hay libertad es que son de verdad a veces dices pero hay alguien ahí en esos cerebros te lo digo le he escuchado le he escuchado a Joaquín Leguina explicar cuál es el hecho en sí el hecho en sí es que era un acto que realizaba la fundación que dirige Nicolás y entonces en eso se habían invitado a todos los portavoces para que se presentaran allí y dijeran su parecer y la única que se presentó fue Ayuso y entonces lógicamente como fue la única que se presentó bueno pues hicieron el acto con ella en vez de cancelarlo y entonces ¿qué fue lo que pasa? dice no, no es que tú estás apoyando a Ayuso no, es que fue la única que se presentó de todos los invitados a todos y entonces claro la única que se presentó es que usted está defendiendo a Ayuso no, es que lo que usted dicen que es que él apoyó a Ayuso para que ganara la selección es mentira lo que pasa es que Sánchez lleva muy mal que le lleven la contraria que le digan cosas lo que piensan de él y Leguina pues precisamente no es una persona que se corte siempre dice lo que piensa no se corta él piensa que es libre de decir lo que quiera y ama a su partido o sea tanto que va a pelear porque a mí tú no me echas de mi partido de toda la vida lo que yo siento y lo que yo quiero sabes tú eres un imbécil me ha hecho mucha gracia sí es verdad me ha hecho mucha gracia que dice hombre si lo tiras a un tío por la ventana tiras a un tío por la ventana lo que hicieron con Sánchez que le tiraron dice hombre tienes que ir a confirmar que está que está muerto que está muerto porque claro le dejasteis vivo y aquí estamos pero piensa seguir dando guerra piensa seguir dando guerra cuidado porque hay por ahí o sea vamos a ver no los varones los varones están que se presentan ahora en mayo y dicen cositas y luego se arrepienten y no sé qué no pero sí que cuidado que ya se está empezando a publicar y tal y cual ese movimiento ahí una pequeña rebelión una pequeña rebelión que puede ser gran rebelión si tiene visos depende de quién son los que lo están dirigiendo porque claro en el partido es imposible porque el partido lo ha hecho Sánchez a su medida o sea los órganos son los que le ha puesto nadie se va a rebelar nadie de todos estos y tal pero la otra parte real los que son del PSOE ¿no? del sanchismo bueno cuidado con ese movimiento porque bueno a ver a ver a ver a ver dónde llega ahí sí tiene lo que hay que tener para enfrentarse a esa trapa de la Moncloa vamos a cambiar de tema amigos y vamos a analizar lo que está pasando ya que tenemos aquí a don Juan Solaeche lo que está pasando en estas elecciones en el Colegio de Abogados de Madrid porque está pasando de todo voy a hacer un pequeño resumen por un lado hay un candidato cuya familia está relacionada con el cártel de Medellín que han salido publicaciones que él lo afirma por otro lado tenemos otro candidato que es el continuista total que dicen que es la franquicia del Colegio de Abogados de Barcelona y luego tenemos otro que ha hecho pues en una fiesta de alguna forma ha conseguido votos por correo de forma bastante irregular y de hecho está anunciado y además todo esto ha derezado ha derezado porque dos candidatos se han presentado presuntamente de forma fraudulenta en estas elecciones por lo tanto tenemos de todo en esta campaña en esta campaña electoral señor Solaeche usted que está aquí que va de diputado con el señor Durán de hecho va de secretario en esta candidatura bueno empecemos yo creo que por lo más llamativo que haya un candidato cuya familia esté relacionada directamente con el cártel de Medellín cuyo uno de sus tíos haya sido según la revista Semana que luego también ha publicado Crónica Libre y el plural uno de sus tíos fue detenido en Miami junto a Carlos Leder otro en este caso su padre fue detenido por narcotráfico en Pasto y luego otro de sus tíos pues también fue detenido junto a un miembro del clan Ochoa que era también del clan del cártel de Medellín el famoso Chapulín que toda esta información ha salido y que bueno la mayoría de los medios en este caso de los medios que cubre la campaña no hayan sacado es verdad que Crónica Libre y el plural lo han sacado pero esto yo creo que es importante que la gente lo sepa porque esto es como si se presentara el hijo de Uiña a ser el decano del Colegio de Madrid o el alcalde de Madrid lógicamente no él no es no tiene relación o no tiene nada de relación con el narco pero si su familia lo tiene esto es un escándalo hombre yo animo a todos los televidentes del programa que se hagan con el periódico El Distrito que se distribuye por todo Madrid para que lean bueno pues esta información más pormenorizada que en fin que usted señala el que una persona el que un compañero se pueda presentar siempre y cuanto reúna todos los requisitos el Colegio de Abogados pues a mí me parece muy bien ahora bien no solamente hay que reunir los requisitos yo creo que que el Colegio de Abogados de Madrid el Colegio de la Abogacía de Madrid es es una entidad muy importante es una entidad porque reúne 77.000 compañeros y compañeras de muchísimos países del mundo no solamente de la Comunidad de Madrid es decir tenemos de Europa tenemos cuatro o cinco países con grandes grupos de compañeros que ejercen también en Madrid de Iberoamérica también de muchísimos países de Iberoamérica que ejercen en Madrid y por lo tanto el prestigio del Colegio de Abogados de Madrid es un prestigio importante entonces con estas informaciones que están llegando y que no han sido desmentidas que no han sido desmentidas hombre a mí me preocupa es verdad que el candidato amenazado ya sé con 100.000 millones de euros digo con 100.000 millones de euros con 100.000 euros contra crónicas libres pero es cierto que los derechos intimidados son personalísimos y tendría que se tendría que querellar o denunciar eso los padres o los tíos claro yo ahí no veo caso ninguno por parte del compañero Espina más bien lo veo como una amenaza el hecho de amenazar a un medio de comunicación con 100.000 euros para qué si no te está diciendo nada de ti es como si a la familia Franco le dicen que su abuelo fue tal o fue cual y va y le denuncian no vamos a ver su abuelo fue lo que fue y hay hechos contrastados y entonces ahí ahí es que no te puedes meter es decir lo que tú puedas defender lo que es también cierto y verdad es que Juan Gospina es un hombre de un carácter difícil y digo difícil porque lo hemos vivido en nuestra propia candidatura ¿por qué lo dice usted? por una compañera precisamente que al día siguiente de enterarse que iba en nuestra candidatura bueno pues su llamada por teléfono que están grabadas y las cosas que le dijo a nuestra compañera hombre a mí me parece primero primero que un caballero no lo hace y segundo que entre compañero no estamos para decirnos esas cosas sino para simplemente animarnos obviamente el de se hará ganar y nuestra compañera de se hará ganar ¿no? eso no me parece muy ético muy profesional también es verdad que lo que está en sospecha porque a nosotros se nos pregunta continuamente ¿cómo en la financiación de nuestra candidatura? pues mire usted la financiación de nuestra candidatura son con medios propios con medios propios en este momento aparte de los medios propios que eso sí entendemos que puede ser una inversión pues alrededor de 6.000 10.000 euros que hemos hecho en medios propios físicamente monetariamente se han pagado 1.500 euros no se ha pagado más esa es nuestra candidatura en nuestra campaña nosotros llevamos un candidato que reúne experiencia que conoce que conoce a diferencia de algún otro compañero por no reiterarme con una preparación técnica bastante deficiente nos llegan nos llegan en fin algunos comentarios de cuando se ha estado de diputado de guardia nos llegan a unos comentarios bastante delicados bastante delicados que ponen que han puesto en grave riesgo los asuntos que llevaba asesorando a otro compañero dentro del colegio por lo tanto lo primero que se tiene que tener es capacidad no se puede venir tampoco al colegio sin experiencia al colegio repito somos 77.000 compañeros y compañeras y claro cuando no has sido ni presidente de tu comunidad de vecinos es complicado al colegio hay que venir aprendido al colegio hay que venir bueno pues yo como estoy totalmente al margen del colegio de abogados y tal me voy a permitir decir varias cosas sobre lo que estoy oyendo y lo que he leído y lo que os he oído en otras ocasiones vamos a ver o sea que se esté permitiendo que una persona que está optando a un puesto semejante como es el colegio de abogados de Madrid podría ser de cualquiera pero estamos hablando de Madrid que directamente no sea expulsado por hacer unos comentarios a una persona amenazantes por lanzarle amenazas directas sobre su persona eso ya solamente yo desde fuera de tal que no lo tengo ni idea yo creo que eso ya sería motivo de que esa persona no se puede presentar al colegio de abogados punto primero segundo ese que está haciendo otra yo es que según ha sido leyendo digo esto es el camarote de los mar y está lleno de gente impropia para el cargo que se presenta o sea ese que está falseando los votos el otro te voy a contar pero es una panda ahí lo que hay los que quieren aspirar a eso son una pandilla la pandilla basura vamos el candidato Ochoa hace una fiesta en la sala de Barcelona en esa fiesta y eso está todo grabado hay grabaciones se tiene que pasar por una fila te piden el DNI todo el mundo te pide DNI luego te piden que firmes un papel para que te gestione el voto por correo pero ese papel DNI que se escanea ese papel cuando tú rellenas para que te gestione el voto por correo el voto por correo no va a llegar a tu casa el voto por correo va a llegar a la sede del candidato y luego para colmo hay que lo echen de las listas pero como puede presentarse ese hombre a nada falta lo último luego hay un notario que apostilla el DNI por lo tanto cuando las personas que fueron allí dijeron o sea que cuando llegue el voto por correo a la sede del candidato me llamarán para yo poder introducir el voto claro porque te llegan todos los candidatos no claro imagínate lo que es un pucherazo un descontrol de todas formas la falta de honestidad o sea una persona que es capaz de lanzar una amenaza de ese tipo a otra persona me da igual si es el hijo de un narcotraficante o no eso ya lo vamos a dejar aparte solo como se comporta o sea el comportamiento de un abogado que quiere presidir el colegio de abogados y es capaz de por teléfono y en directo y en primera persona amenazar y ya no digo que sea solo porque es una mujer me da igual amenazar a la otra persona intimidarla y tal ese tío no puede ser abogado pero y menos decano lo que pasa es que los compañeros que también vienen otras candidatos no acompañan por ejemplo Ochoa la lista del colegio de abogados es cerrada el decano no tiene la posibilidad de echarte ni cesarte porque es elegido votación directa pero claro en el caso de Ochoa que era el responsable de la formación del colegio de abogados el propio decano le cesó de sus actividades decano José María Alonso que nunca dio una explicación del por qué le cesa hombre todos podemos sospechar que a ti cuando te dan la responsabilidad de la mayor cuenta y presupuesto del colegio de abogados que es la formación y llega el decano y te cesa sin ninguna explicación pues hombre algo alguien tenía que contar ya pero aquí no hay sospechas aquí hay una persona que se quiere presentar a un puesto y alguien tiene que decir usted no es pues fíjate otro presunto tal pero bueno eso pero ahí que hay metido lo mejor de todo es que según el estatuto del consejo general de la abogacía y el real decreto dice que ningún miembro de la junta se puede presentar a candidatos sin previamente haber dimitido entonces tenemos a Ribón que es el candidato apoyado directamente por el colegio de abogados de Barcelona o sea que quiere que el colegio de abogados de Madrid sea una franquicia del colegio de abogados de Barcelona formado el consejín por miembros y su mayoría de la junta del colegio bueno la verdad que Miguel Durán lo ha reclamado ante el 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 lo cierto es que estamos hablando hablamos de la corrupción de los políticos las garantías en este en estas elecciones son pocas o nada porque al final todo es está totalmente podrido lo mires por donde lo mires si ese tipo de gente se puede presentar a un puesto como es el decano del colegio de abogados de Madrid que es aparte de que representa a todas a todos estos abogados setenta y pico mil o no es que un abogado tiene que serlo y parecerlo tiene que ser honesto y tiene que ser íntegro un tío que amenaza un tío que engaña un tío que le echan un tío que tal pero que haces como se puede presentar a nada o sea es que está inhabilitado ya no te digo para ser abogado por supuesto está inhabilitado para casi todo una persona que amenaza a otra persona y que la tiene intimidada porque se presenta con otra candidatura o sea ese tío está inhabilitado para para presentarse a esto yo no entiendo como eso sigue adelante o sea y las candidaturas siguen adelante pero fíjate la vida sigue igual fíjate que el día 30 de noviembre hubo un acto en el colegio un acto de mujeres y tal y un acto también donde se premiaba a la asesoría jurídica del banco de Santander y a otro despacho importante y una persona de la candidatura de Ribón actualmente estando ya en elecciones fue a representar al colegio a la entrega de los premios o sea es que vamos a ver esto es un cortijo de Ribón el colegio de abogados es un cortijo que José María que está de retirada deja a su delfín que es Ribón y Ribón campa por su respeto pero además con fotos con fotos y con todo esto es como la junta de Andalucía pero en colegio de abogados claro sí, sí es muy parecido pero en la junta de Andalucía puedes ir a un tribunal y intentar aquí ellos se lo guisan y se lo comen aquí no se puede iba a ser un tribunal y luego caducaba el proceso o sea que no hay forma de está recurrido todo ante contencios administrativos pero claro las secciones son el día 20 el contencios administrativo no va no sé si sabe si va a recurrir o no pero mientras tanto van haciendo y deshaciendo en este caso porque esto es un modus operandi que se está haciendo durante años y años y nadie ha dicho nada ahora estamos levantando un poco la voz y lógicamente yo creo que los medios y los compañeros tendrían que levantar la voz porque cualquier compañero cualquier mujer cualquier hombre que forma parte del colegio de abogados yo creo que tiene que levantar dar un puñetazo encima de la mesa y no permitir que el colegio esté en manos de personas que tienen unos intereses que lógicamente no coinciden con el colectivo a ver nosotros entendemos que al colegio el decano del colegio tiene que ser un decano con cierta seniority es decir que sepa llevar la imagen de ese colegio esa imagen siendo el mayor colegio de Europa esa imagen nacional internacional tiene que ser una persona que tiene que tener experiencia en gestión porque no olvidemos una cosa muy importante que nosotros siempre repetimos para nosotros es muy importante las 220 empleados que tiene el colegio 220 familias que hay que gestionarlas día a día al menos durante una nueva etapa y lo que no se nos puede decir como se nos ha dicho a nosotros a la cara que a mí me importan un bledo los empleadores del colegio como nos dijo un candidato las cuotas los beneficios que tenéis los abogados comprar pensiones entonces tiene que venir alguien que tenga una profesionalidad demostrada un hombre de éxito un hombre de trato afable un hombre que no se ha discutido un hombre con preparación cuando digo hombre mujer perdón un ser humano saco aquí mi vena feminista de la buena eso no es feminista que anda que no me ha costado eso es que viene con todo sentido me parece muy bien traído un compañero una compañera en efecto que tenga ese prestigio y ese poder de saber enfrentarse a la administración porque lo más importante del colegio de abogados es que ha sido un colegio de aborregos nunca se ha enfrentado hemos perdido todos nuestros derechos aquí han venido a servirse a luego llevar sus negocios colaterales cuando dejan el colegio a los que están ahora que cuando se marchen van a tener su propio negocio y su propio chiringuito ya montado instalado con este beneficio esto ya por curiosidad ¿cuántas de los 70 y pico mil cuántos son mujeres? porque ya hemos visto que en la judicatura somos mayoría están en un porcentaje muy importante además están además muy preparadas en los jueces hay más juezas pero además juezas que jueces además compañeras muy preparadas muy luchadoras hombre claro que lógicamente se tienen que abrir su vida un camino que no es fácil sobre todo que era de hombres que era de hombres exactamente y que bueno que en este momento bueno tiene su marca y tiene su prestigio pues amigos ahí tenemos seguiremos informando estas elecciones al colegio de abogados de Madrid que parecen casi como falconcres hay de todo hay de todo hay chapulines hay tíos lucas hay de todo aquí voy a darles un mensaje antes de ir a publicidad porque lógicamente hay que estar en forma hay que mantenerse en buena línea y para eso está Naturhaus en Naturhaus ayudamos a nuestros clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito dispondrás de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanza los resultados deseados pide cita gratuita en tu centro más cercano o solicítalo en www.naturhau.es y amigos nos vamos a publicidad nos vamos a publicidad para para luego volver para hablar de temas de lo que ha pasado con Cristina Fernández de Kirchner atención la mujer más corrupta del planeta que por fin ha sido condenada también hablaremos de Trump que quiere prescindir la constitución para invalidar las elecciones falsas del 2020 y regresar a la presidencia y como no vamos a hablar del golpe de estado que se ha producido en Perú con Castillo todo esto después de la publicidad amigos no se vayan porque si no nadie se lo va a contar tenemos la publicidad Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el Mundo al Rojo, más rojo que nunca. Y vamos a seguir, vamos a seguir, porque son muchísimas las cosas que tenemos que contar y muy poco el tiempo. Vamos a empezar, vamos a empezar primero saludando a nuestra querida compañera, a Mabel Petit. Buenas noches, Mabel. Me parece que estás en Washington, ¿no? Así es, Jesús. Muy buenas noches para ti y para toda la audiencia desde acá, desde la capital de los Estados Unidos, donde estamos cubriendo un foro que dura todo el fin de semana. Ahí está Meibor, que viaja por todo el mundo, amigos, en busca de la noticia y en busca de la verdad. Meibor, te voy a poner un vídeo de una íntima amiga tuya, de Cristina Fernández de Kirchner, que ha sido condenada a seis años de cárcel y inevitación perpetua por corrupción. Te lo pongo y a continuación lo comentamos. El nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre del 2015 a mi casa, a la misma casa, a la misma casa de donde salí un 25 de mayo del 2003 para acompañar a quien fuera mi compañero. Bueno, discúlpenme un poco la emoción, bueno, se me mueven muchos recuerdos y cuando se me mueven esos recuerdos, bueno, me emociono mucho. Bueno, nada, esto es para explicar qué sistema está funcionando en la Argentina. Y la verdad que terminar con la ingenuidad teorizante del lawfare y del partido, no, no, mafia y Estado paralelo. Eso es lo que está pasando en la Argentina y eso es lo que hoy me condenó a seis años de cárcel y a inhabilitación perpetua. Esta es la verdadera condena. Esto es lo que querían. La inhabilitación perpetua. Me va a poder meter presa después del 10 de diciembre. Eso sí, siempre y cuando algún empresario, algunos caputos de la vida, no se les ocurra financiar a algunas otras bandas de marginales y antes del 10 de diciembre del 2023, me peguen un tiro. Que eso es lo que usted quiere, presa o muerta. Pero bueno, nada, muchísimas gracias y tengan todos muy buenas tardes y discúlpenme un poco la vemencia. Pero la verdad hay cosas que todavía me siguen indignando. El día que no me indignan más será porque entonces ya dejé de hacer política. Muchas gracias. Meibor, esta señora que de todo lo que ha robado, se ha gastado muchísimo en votos. Yo no sé lo que se ha echado de la cara, que parece casi una muñeca chochona. Aquí la muñeca chochona son las muñecas que se venden en las ferias y que uno tirando con las bolas le gana la muñeca. Pero es increíble el descaro de esta señora después de haber robado a manos llenas a todos nuestros hermanos argentinos. Después de haber arruinado a Argentina, uno de los países más ricos del mundo. Que venga, que venga con esa indignación. Es increíble y encima dice que es una cacería y que la quieren matar después del chiste del famoso intento de asesinato que fue una broma macabra de esta gentuza. Así es, Jesús. Todo parece indicar que en Argentina van a venir muchísimos más problemas y noticias de esta naturaleza. Hay dos elementos claves en esta noticia. La primera es que la justicia activó, a pesar de que era un caso que venía trabajándose desde hace muchos años y desde 2015 se esperaba que se sometiera a una decisión que conllevara a una condena. Y esto ocurrió en el 2022, justo a finales, porque ya los documentos y la investigación estaban prácticamente lo que ellos llaman maduros. Y lo otro es que ahora la vicepresidenta y convicta está tratando de socavar todo lo que es la legitimidad de las instituciones. Lo que viene, el escenario, son dos cosas también muy importantes. Está el hecho de que ellos han anunciado que van a apelar la decisión de la justicia y con ello pues están llevando a cabo un recurso que muy pronto conoceremos, al menos eso es lo que han dicho los abogados. Apelar conlleva a muchos años en la justicia argentina, con lo cual es muy probable que ella llegue a la edad en la que no podría pagar cárcel, sino que estuviese como beneficio la casa. Número dos, esa inhabilitación que se le ha hecho de manera total de por vida también puede ser cambiada porque los abogados y también el presidente Alberto Fernández ha señalado que el juez y el grupo que trabajó para la condena van a ser investigados porque según el gobierno, el juez y los encargados habrían recibido beneficios del sector privado. Ellos hacen un señalamiento directo al diario El Clarín, al dueño, y que supuestamente habría hecho viajes sin costo alguno, pero con un beneficio de carácter político. Con lo cual, Argentina está dividida, una gran mayoría aplaude la decisión de la justicia de establecer una condena para una persona y sus aliados que han sido prácticamente catalogados desde hace mucho tiempo como los de la clase política más corrupta que han existido a lo largo de la historia. Pero por otro lado, los defensores de Cristina y del peronismo están apelando a que se active algún tipo de decisión en contra del juez que tomó la condena y por ello estaríamos hablando de un escenario muy parecido al de Brasil con Lula da Silva, que fue condenado, pero que luego el juez que dio la condena estaría en problemas y fue prácticamente objeto de investigación directa por parte de los mismos órganos de justicia. Vígor, tenemos un orden, pero lógicamente tenemos que hablar de ese golpe de Estado en Perú, del señor Castigo, de otro sátrapa, de otro dictador suelo, de otro dictador bananero y de su detención, que ha sido detenido en Lima directamente, me parece que es en su casa. Esto es lo que ha sucedido, que este señor quería cerrar el Congreso, quería dar un golpe de Estado, pero al final ha ido por lana y ha salido trasquilado. Sí, es muy interesante lo que ocurrió en Perú esta semana que concluyó, porque Pedro Castillo en una alocución que estaba dando en cadena nacional ordenó que el Congreso fuera cerrado de manera temporal. Hay que recordar que antes de que esto ocurriera, la fiscal de Perú había hecho una investigación donde se señalaba que Pedro Castillo era el jefe de una gran organización criminal que se dedicaba al pago y cobro de sobornos y a la corrupción. Esta investigación fue entregada por la Fiscalía al Congreso y se estaba procesando en los términos que establecen las leyes peruanas. Él se adelantó, dijo que iba a cerrar el Congreso, pero afortunadamente no contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas ni de la Justicia, así como también del pueblo, que fue quien prácticamente lo acordonó para evitar que huyera al extranjero. Es decir, Pedro Castillo fue arrestado por las Fuerzas del Orden de Perú ante un enorme grupo de peruanos que decidieron trancarle el paso para que no huyera a una de las embajadas que aparentemente le había ofrecido protección. Y estamos hablando de la Embajada de México de acuerdo a los reportes locales. Aquí hay que destacar algo muy importante, Jesús, que pasó en Perú y que de alguna manera nos deja una gran enseñanza. Las instituciones peruanas respondieron en el momento adecuado. El Congreso estableció, ejerció su potestad y continuó no solamente con la vacancia que logró 101 votos a favor de la salida de Pedro Castillo, sino que también ejecutó lo que establece la Constitución y designó una presidente encargada. Por otro lado, las fuerzas castrenses también cumplieron con lo establecido en la Constitución y actuaron de manera institucional apoyando lo que son los poderes democráticos que están apoyados por los peruanos y deteniendo no solamente a Pedro Castillo, sino abortando cualquier posible opción para que se concretara un golpe de Estado. Y por otro lado están los peruanos celebrando que las instituciones hayan resuelto en pocas horas lo que ha sido una de las grandes crisis políticas que ha vivido la nación suramericana. Vamos a cambiar de país, pero seguimos en América y concretamente nos vamos a Estados Unidos. Y esa noticia que dice que Trump pide rescindir la Constitución para invalidar las elecciones falsas del 2020 y regresar a la presidencia. Cuéntanos en qué consiste esto, Meibo. Bueno, eso es una solicitud que ha hecho el presidente número 45 de los Estados Unidos que versa sobre las atribuciones que podrían tener lo que hoy en día se conoce como una información sólida sobre algunas irregularidades que se presentaron en las elecciones 2020 y que fueron denunciadas, entre otros, por el actual dueño de Twitter, Elon Musk. Esto era un secreto a voces, se conocía desde octubre 2020, cuando la red social Twitter, al igual que el resto de las plataformas, lograron censurar una noticia que hubiese logrado una influencia determinante en la votación de los norteamericanos en esas elecciones que tuvieron lugar en el mes de noviembre del año 2020. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Mucha gente se está preguntando qué va a pasar en los Estados Unidos y yo me atrevo a decirte con el conocimiento de los elementos que están sobre la mesa que por ahora no va a ocurrir nada. Es decir, en estos momentos el presidente Joe Biden va a seguir en la Casa Blanca, el Congreso se va a renovar, ahora pues esta semana concluyó las elecciones en Georgia y bueno, quedó un demócrata como poseedor de la victoria para entrar al Congreso y también tenemos todo lo que se está dando fuera. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Mira, aquí hay un malestar enorme en una parte importante de la población y es debido, entre otras cosas, al hecho de que hay una especie de poca credibilidad o disminución de la credibilidad en el proceso electoral. Eso ha sido señalado por el gobierno de los Estados Unidos, pero el gobierno federal, como un elemento que aparentemente ellos han señalado que socava el sistema. Te explico rápidamente porque sé que hay muchas personas que no entienden cómo se maneja el sistema norteamericano. Aquí hay una constitución muy corta, pero que ha permanecido vigente por más de 200 años y también allí se establecen todas lo que son las protecciones para evitar que esa república constitucional se socave. El expresidente Donald Trump ha solicitado que haya una revisión justamente de esa constitución motivado a que, de acuerdo a su opinión, esas elecciones que llevaron al poder al presidente Joe Biden no se ajustaron a lo establecido en la regla y como ejemplo pone estos documentos que fueron publicados por Twitter y que han sido de gran polémica aquí en el país. Pero por otro lado está el grupo que muchos llaman Pantano, muchos llaman Establishment, que sostiene todo lo contrario y señala que es el expresidente Donald Trump y el ahora dueño de Twitter, Elon Musk, los que quieren socavar el sistema. Lo que quiere decir que la polémica está servida. Hay dos grandes narrativas, pero pareciera que el poder se basa en una de ellas que se impone como relato único y así vemos, y te lo digo porque estoy en Washington en estos momentos, cómo los elementos que han sido presentados para generar un cambio y que se ajusten a la regla no han tenido ningún efecto y prácticamente una buena parte de los norteamericanos ni siquiera se enteraron qué es lo que está ocurriendo porque los medios de comunicación han silenciado el tema. Todo ello. Pues vamos de pucherazo en pucherazo y ahora nos vamos a Brasil y esa noticia que dice que se sospecha que puede haber una intervención militar en Brasil. Al final, Neivor, lo que estaban pidiendo los seguidores de Bolsonaro, que intervenga el ejército ante todos los indicios de pucherazo de Lula da Silva, ¿va a haber intervención del ejército o el ejército va a quedar separado? Mira, pareciera hasta el momento, porque hay unas semanas que quedan pendientes para la posible toma de posesión del señor Lula da Silva, que también no va a ocurrir nada. Y esto es muy triste porque se ha presentado una serie de elementos en un informe que ha llegado a las fuerzas cantrenses que utilizan las mejores técnicas de tecnología para evaluar si eso que fue presentado allí es cierto o no. Y aparentemente, según lo que se ha dado a conocer, es cierto. Es decir, hubo una serie de irregularidades en el proceso donde salió victorioso desde el punto de vista oficial Lula da Silva. Y ellos, a pesar de que tienen el conocimiento y la presión por parte de una gran cantidad de brasileños, todo indica que hasta el momento no va a ocurrir nada. Y te digo por qué. Y volvemos más o menos al mismo ejemplo que teníamos, con excepción de Perú. Y es que las instituciones no han actuado en función de darle una salida, una respuesta a la solicitud de que se revisen las elecciones. Es decir, ellos están pidiendo que haya unas nuevas elecciones porque las que ocurrieron carecen de confiabilidad por una parte importante de los brasileños. Y eso pareciera que no va a ocurrir porque el tribunal ya ha señalado que no es posible. Es decir, le han dado un espaldarazo a Lula da Silva, como ocurre justamente no solamente en los Estados Unidos, sino también en muchos otros lugares donde los tribunales y lo que es la élite del poder se sobreponen a cualquier solicitud de integridad electoral que tengan los electores o cualquier acusación o señalamiento de irregularidad en las elecciones. Ocurrió aquí en Arizona, ocurrió en Georgia y en muchos otros de los estados, recientemente en las elecciones que tuvieron lugar el pasado mes de noviembre y que trajo como consecuencia un pequeño cambio en la Cámara de Representantes, pero una mayoría no tan sólida como ellos quisieran, de los demócratas en el Senado. Esto nos invita, Jesús, a revisar lo que son las normas de transparencia e integridad electoral. Pareciera que el ciudadano común y corriente está dejando de creer en el sistema electoral porque hay elementos de sobra que se ponen sobre la mesa y que no se le permite buscar una respuesta para rescatar la confianza del ciudadano en el proceso electoral, sea este manual o electrónico, que es el que más críticas ha tenido. Y en esa medida en que se va socavando la credibilidad y la legitimidad de los procesos electorales, en esa misma medida se va golpeando el sistema democrático y de libertades. Porque si un ciudadano pide en lo que está establecido en la regla que se revisen las elecciones porque no considera que los resultados concuerdan con lo que se ve, entonces en esa misma medida si se niega, pues se socava el sistema y para eso te puedo decir con absoluta seguridad que eso conlleva a un beneficio de los enemigos de la democracia, de esos gobiernos autoritarios que buscan socavar los sistemas, acabar con las libertades y con la decisión del ciudadano de escoger a sus gobernantes. Y con esto pues me refiero a China y a cualquier otro régimen autoritario que ande impulsando también estas protestas y aquellos que coinciden en apoyarlos en todas las élites internas de cada país en Brasil, puede ser en Estados Unidos o en cualquier otro lugar del mundo. Exactamente, la verdad que se está viendo, por ejemplo, como se ha visto en Estados Unidos, la primera nación, se está viendo en Brasil, se vio en Perú y se ha visto en Colombia, etc. Y esto es un sume y sigue de ese foro de San Pablo que lógicamente quiere dominar todo a base de puchero, como decimos aquí. Le mandamos un fuerte abrazo, Maybor, cuídate mucho y nada, ya nos informarás de esa investigación que estás llevando ahí en Washington. Un gran abrazo, Jesús, un gran saludo a la audiencia y feliz noche a todos. Igualmente, Maybor. Doña Carmen Tomás, ¿por dónde empezamos? ¿Por Argentina, por Perú, por Estados Unidos o por Brasil? La base es la misma, la base es la misma. Pero empecemos por Argentina y Perú. Distintos matices, bueno, lo de esta mujer es una cosa, o sea, ya es que llorando y todo, pero si eres una corrupta y una delincuente, o sea, que has robado, pero a mansalva, ¿no? Y cuidado, aquí los de Podemos, todos apoyando a la corrupta delincuente esta, pero es alucinante, o sea... Usted conoce ese refranio de los críos y ellos se juntan. Ya, ya, pero es increíble, o sea, no tienen vergüenza, o sea, estando en el gobierno, o sea, ministros del gobierno de España, ministras en este caso, con tuit apoyando a la corrupta esta que le acaban de caer seis años, que me parece poco para todo lo que ha robado, pero bueno. Bueno, pues eso, que te diga, o sea, Argentina, Perú, Colombia, Chile, México, Venezuela, o sea, pero si es que lo están destrozando todo, absolutamente todo. Y, bueno, pues ahí está, no sé si quieres lo de Argentina, pero vamos, lo de Perú, es que el autogolpe es que las instituciones han funcionado, a diferencia de Brasil, a diferencia de Argentina, bueno, en Argentina ahora ha funcionado. Porque no ha contado nada más que con su aquí estoy yo, llego al Congreso, os digo lo que tenéis que hacer, monto un estado de excepción. Pero bueno, Perú da esperanza, ¿no? Sí, pero bueno, con ese tío que parece un payaso, y se ha demostrado un payaso, darte un autogolpe sin tener consistencia, nada más que porque tienes seis casos abiertos de corrupción de todo tipo, desde cómo te financiaste las elecciones hasta después que has hecho con los cargos tu familia, tu primo, tu tío, tu mujer, tu todo, todo, ahí he hecho una bola de seis causas abiertas, claro, así se quería dar un autogolpe y nombrarse, pues no sé, presidente perpetuo de la República, y como otros, pues ahí venga a corromper y a destrozar el país, que es lo que han conseguido con todos estos países, destrozarlos, hacer pobres a la gente, y corruptelas y corruptelas. Cuéntenos usted lo que pone en su libro rojo del colegio de ahogados. Cuéntenos. Como Mao, ¿no? Mi libro rojo, mi agenda roja. Si alguna habilidad tiene el presidente Sánchez es de saber imponer, en este momento que está presidiendo el gobierno, con el poder legislativo, imponer las leyes. Y eso es una habilidad que hay que reconocérsela a Pedro Sánchez. Cristina Fernández de Quirnes tuvo ocho años de presidenta de Argentina, y más los años que lleva este gobierno de vicepresidenta, y no fue capaz, no supo o no quiso, cambiar las leyes que le podían afectar. Digo, un juez, un magistrado, lo único que hace es cumplir las leyes. Porque no se puede someter a incumplir las leyes que ejecuta en sus sentencias. Por lo tanto, lo que le está cayendo ahora a Cristina, son las leyes que no quiso o que no supo cambiar, que no supo modificar, y ahora lo que es la paradoja, se ve sometida a ellas. Es que ella nunca pensó que le iban a tocar un pelo. Claro, claro. Por eso no cambió nada. A mí no me toca a nadie. Claro. Bueno, incluso algún magistrado murió. Un fiscal. Bueno, murió. Un fiscal. Un fiscal. Un fiscal. O murió o se suicidó o le suicidaron. La mano negra del peronismo. Entonces, eso sí que le tenemos que decir al presidente Sánchez que él es capaz, durante su periodo de mandato, cambiar las leyes que le pueden afectar a él u otros. Bueno, pero esto para esto es una democracia, tiene mayoría en el Congreso, pues el legislador está para elegirla. Pero vamos a ver. No veo que eso sea ninguna habilidad de Sánchez. La habilidad es haber conseguido una mayoría suficiente para cambiar las leyes. Me estás dando la razón, Carmen. No, hombre, pero vamos a ver. Me estás dando la razón porque Cristina también tenía su mayoría en el Congreso argentino. Y no supo o no quiso cambiarlas. Aparte de delincuentes, tonta. Y ahora, ya bueno, pues entonces la tenemos calificada, además delincuente, tonta. De esta forma, voy a interminuir. No. Es que, claro, el robar no creo que lo haya quitado el código penal. Porque es que esta mujer ha robado todo. Sí, pero es que ahora nosotros vamos a modificar nuestro código penal de la forma en que robas. La forma en que te lo llevas. Porque no es lo mismo llevártelo para ti que llevárselo para otros. Es decir, ya la figura del robo dice, a ver, pero vamos, robar no es robar. Sí, pero no es lo mismo si es para mí o si es para otro. Pero bueno, lo cierto y verdad es que este gobierno tiene esa habilidad, que hay que reconocérsela, que durante su periodo y su mandato está consiguiendo en un tiempo récord modificar lo que es las leyes penales para que lo puedan ejecutar el Poder Judicial. Pues ahí tenemos, amigos, la opinión de nuestros invitados. Pero se nos ha acabado ya el tiempo, se ha pasado el programa rapidísimo. Doña Carmen Tomás, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo Rojo. Muchas gracias a ti por traerme y por invitarme y encantada. Se me ha pasado volando, a mí también. Sí, sí, se ha pasado. La verdad que ha sido un tema muy interesante. Y espérate lo que viene. Sí, sí, eso es lo peor, que lo que viene doy a peor. Señor Solaeche, muchísimas gracias por haber estado aquí. Y arreglar esto de ser abogado. Vengo a hablar de mi libro, vengo a hablar de mi libro. Que yo mi padre, que era abogado, eran otros tiempos. No, es una procesión muy digna. Es una procesión muy digna. Lo que pasa es que España, la corrupción, o sea, si tenemos estos políticos, no es por casualidad, sino porque la sociedad está corrupta por todo lo que pasa. Son miembros de la sociedad que se dedican a una cosa o a otra y si son corruptos, pues da igual. Esperemos que los compañeros y compañeras confíen en nosotros y que llevemos la identidad al colegio. Esperemos que los hombres y mujeres que forman el Colegio de Abogados de Madrid, pues den un paso al frente. Se hacen esa mayoría silenciosa. Que son esos abogados. cambien esto y no dejen en manos de intereses espurios una entidad tan importante como es el Colegio de Abogados de Madrid. Amigos, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado ahí detrás de la pantalla. Decirles a todos que sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!